Mi preso inicial, Camilo Fiesta, acá en el fichero del medio, Daniel. Radio Géminis Deportes transmite fútbol de la tercera división de Chile. Esta es la decimoquinta fecha de la segunda rueda del torneo de clausura, la número 30 en la general. Y estamos aquí en el estadio fiscal Manuel Boyamedez de Cúquenes. Ya vean, se va a la primera infracción del partido. Ahora tiene los pies al cuadro independiente del sector izquierdo. La va a poner en el cielo Camilo Faría de la izquierda con pierna derecha. Es la primera infracción cuando Independiente quería llegar por la banda izquierda. Le cometieron una infracción de cariqueo. Va a ver, pelota al piso, tiro libre. Tiro libre de la izquierda. El ataque aéreo que se viene ahora en los pies de Faría. Ya le pegó Faría, primer paro, le llega el tiro. Recibe la espalda, toca más atrás. Le queda un jugador del cuadro chimbalongo. Quique le salió rápidamente de la contra. Manrique que le quiere robar y se va por la izquierda. Viene la cuarta y está atacando el chimbalongo. Por eso está la izquierda pensando en velocidad. Se detiene ahora el jugador Díaz. Díaz que quiere pasar ante la marca de Pizarro que le va pinchando la pelota. Por allá quiere ir cariqueo, cariqueo ante la marca de González. Le pincha en el balón, se va por el campo de juego que dijo el árbitro del partido. Hay lateral que ya mueve rápidamente chimbalongo. Todavía tiene la posición al cuadro verde. La abre por el sector derecho acá está Ramírez que de cabeza la va bajando. La baja a la mitad del campo de juego, pero cae jugando el Piru. El Piru lo puede ante la marca de Maturana. Se deja escapar la pelota al defensor del cuadro chimbalongo. Y ahora el lateral por la banda derecha que favorece a los de la capital del mimbre. El diputado Ignacio Urrutia saluda y desea éxito a Alonso Rojo. Independiente de Cauquienes, los astros del futuro. Hay el 6-1-2, el cuadro visitante. Cuidado que se mete con peligro. Alcanza a pinchar la pelota a Parías, pero con infracción. Pito lácteo del partido, le metió el pie por atrás. Le pinchó la pelota, pero pasó a llevar el jugador y hay tiro libre. Hay tiro libre que favorece a chimbalongo. Este partido se lo escucha en Radio Géminis. Lo ve en Telecauquienes y lo lee en el periódico La Voz. Va a haber el remate. Va a haber tiro libre. ¿Qué va a haber? Pelota al área, pelota al arco. Buscando el centro, buscando el cabezazo. Ahí con el spray, dale todo el partido. Ubica la barrera de los rojos sobre el área grande. Sobre la línea del área grande, pierna derecha del sector derecho. Va a haber el centro. Va a haber el centro, acomodan a esos jugadores el portero Diego Torres. Va a haber el centro. Y es peligro para la roja, que quiere buscar el segundo palo. Le va a haber chimbalongo arriba. El segundo palo, un hombre solo de cabeza, le envía fuera del campo de fuego. Se molesta Torres con sus compañeros porque lo dejaron cabecear al jugador del cuadro visitante en la primera llegada de riesgo de los verdes de la sexta requerida. Claro que si Raúl, porque estuvo todo el espacio, por ahí un tanto relajado, la defensa en conjunto independiente, nada sucedió. Y ahora tiene el piloto en la vuelta. Se quiere presionar, quiere maniobrar el piloto que se mueve buscando rápidamente. Salvia, Salvia, que le abre por el sector izquierdo. Le cuesta un poco, pero llega a los pies del jugador Ramírez. La pinchan a Ramírez. Le pinchan más atrás, llega a Barrientos. Barrientos se ubica muy bien. Y ahora la pelota de izquierda, Cariqueo, por el sector izquierdo. Engancha Cariqueo, se recoge, se detiene y toca más atrás. Ahora buscando Barrientos. Ahí está Barrientos. La vuelta para Salvia, Salvia, la abre por todo, por el sector derecho buscando. Ahora Francisco Silva. Ahí va Pancho. Pancho, va, conduce la pelota, abre por todo, parece todo. Pecho, Pepe, Pizarro, 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 que quiere hacer el 1-2. Si no pasa nada, no resultó. Le pinchó la pelota al nombre de Chimbalango. No, señores. Se le fue el jugador de Independiente. Hay lateral defensivo por la banda izquierda que favorece a Chimbalongo. La Municipalidad de Cauquenes. Su alcalde Juan Carlos Muñoz y el Consejo Municipal hoy apoyan más que nunca al Club Independiente de Cauquenes, embajador deportivo en nuestro país. Mueve, toca la pelota, la reguenta, al cuadro de Chimbalongo. Busca el telepaso largo, pero está atento al partido de Agotárez que envía a buscar ese balón. Lo recoge en un bolso muy bien ahora el portero local, Diego Torres, el cantante. Ahí está Torres, que va a jugar campeón a la derecha, le va a poner al juego. La deja ahora en el piso, van a jugar un poco más adelante, la va adelantando con el pie. Busca alguno de sus compañeros, se refleja el cuadro de Chimbalongo con un pelotazo largo, quiere habilitar arriba el tanque. Diego Torres la va bajando, le va a quedar el tiro. ¡Eca, le gusta el tiro! ¡Atecita el tiro! ¡Atecita el tiro! ¡Atecita el tiro! ¡Atecita el tiro! ¡Atencita el tiro! ¡Atencita el tiro! ¡Atencita el tiro! ¡Atencita! ¡Atencita el inteiro! ¡Se quedó a dormir a la defensa del cuadro visitante! y el piro arena se anticipa, le levanta la pelota el portero se lo saca y solo, solo, le bate la defensa del cuadro, visitante para notar el 1-0 1 para Independiente 0 para Chimbalondo, 4 minutos en el primer tiempo Raúl, claro, hay que elogio al saque largo, prolongado del guardamita que llegó a la altura puesta final para los que son tanto la defensa del conjunto de Chimbalondo y el piro arena como siempre, siempre está la expectativa para impulsar el balón al fondo de las vallas, está ganando Independiente, este es el equipo ganador somos los número uno en información deportiva somos Red Gemini Deportes nos está ganando el rojo señores amigos que están en la sintonía de Red Gemini Deportes nos está ganando Independiente, nos sirve con esto con esto, ¿qué pasa? estamos, estamos con el título de campeona desempacar entonces el trofeo, la copa que está por ahí, a la guay a la espera de que el resultado de ese partido favorezca a Independiente cuando ya está aconteciendo en Red Gemini Deportes el relator del amor Raúl Francisco Maulén la pelota la mitad del campo deja que la va luchando la gente de Chimbalongo lo que quiere contraer ahora Robio Menterías ahí está Díaz Díaz tocando la obra centra izquierda buscando a Núñez Núñez con Córdoba luego de la infracción Pildo Rito Largo el partido de la emoción libre de la sector izquierda que pobrece a Chimbalongo FC que está perdiendo acá en el fiscal 1-0 Farmacia Antonio Varas el nuevo concepto en farmacia siempre contigo Farmacia Antonio Varas cuenta con una gran línea de perfumes y cosméticos Farmacia Antonio Varas alivia su salud y su bolsillo Antonio Varas 505 esto es toda una fiesta esto es toda una fiesta aunque sigue presionando el cuadro de Chimbalongo quiere buscar el descuento tocando la mitad del campo de fuego la quiere buscar en el pase buscando rápidamente a Riquelme Riquelme en tres cuartos 2,6 buscando el pelotazo con Díaz Díaz con Riquelme Riquelme presenta derecho levanta la cabeza busca el pelotazo largo quiero buscar un compañero pero está atento está atento a la defensa el cuadro de la izquierda que lo va rechazando a medias ahora sí la controla Saldía Saldía la toca para el sector buscando el chiche ahí está Riquelme que apura la cabeza quiere margar la velocidad llevando la velocidad a Riquelme que no se escapó se escapó se escapó cuando prendía a los cohetes Riquelme se rescata la pelota de la banda izquierda la nobregada de la velocidad y la solo no pudo conducir bien y se le escapó la pelota el color de tres estentes hay lateral defensivo que podría ser la visita el agua es el elemento vital para los seres vivos Wils Maccauquianes entrega el completo servicio para obtener agua desde la captación hasta construir entubar instalar o reparar el pozo profundo Wils Maccauquianes contacto 8472-3832 ya se viene la cuenta del sector del derecho el cuadro de Chimbarongo que quiere tirar el centro el centro resante que va a cabezar ¡no! se lo pierde Chimbarongo se lo pierde Chimbarongo unos 7 minutos al centro pero desde la derecha un cabezazo que se va apenas sobre horizontal y otra llegada de riesgo de la visita de Candoran desviado de riesgo porque el número 14 González que descolgó por sus sectores dentro de su puntilla y con el centro el golpe de cabeza y el balón lejosmente desviado se salvó y meda al diente Red Gemini Deportes es pura pasión la busca del cuadro de la mitad de la mitad del campo de jugar ahora quiero buscar con Rey Calme y para Rey Calme la hora para el centro derecho buscando nuevamente a Núñez ahí está Gerardo buscando a Núñez a otro Núñez este es Maxi Maxi que quiere salir jugando por el lado por el centro derecho buscando rápidamente a Maturana Maturana levanta la cabeza busca el pelotazo largo buscando destapado a Núñez la boca de cabeza buscando a Riquelme no puede y va recuperando independiente a la mitad del campo después saldía saldía y la cabeza ahora cae jugando con Faría Faría ahora el chiche el chiche que va para la banda izquierda le pincharon el balón dijo el árbitro del partido para nada para nada para el lateral que favorece CH Constructora sólidamente construye sus sueños habitacionales CH Constructora solo utiliza altos estándares de calidad seguridad y tecnología de punta CH Constructora está ubicada en Bascuñán 435 y ahí lo que va que juega Cariquillo 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 en la baja de la Faría Cariquillo Cariquillo en el centro buscando al tanque el tanque en el área el tanque en el área la baja de cabeza buscando por el sector Pizarro Alpiro 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 y son la defensa actual de Chimbalongo aunque recoge en el medio Francisco Silva ahí está Silva Silva con Pizarro Pizarro en el medio ahora Alpiro 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 UUUUU nada 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 cuando pegaba en la mano de un jugador de Chimbalongo todo el reclamado penal nada adicional dentro del partido juegue a más la última línea del cuadro de Chimbalongo estuvo apuntador independiente de aumentar el marcador yo le basta la cabeza ahora al Chimbalongo que quiera 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 para detener todo el avance de la banda izquierda ahí está jugando Cariquillo cruce la mitad del campo de Juega la plata con Sol Díaz el día que quiere buscar el pelotazo prefiere del estado para el centro de la derecha donde está Pizarro ahí está Pizarro en tres cuartos aceleró con el pizarro para la derecha para el espacio pasa Francisco Silva para él para la pelota Francisco Silva que va a tirar el centro me viene a enganchar ahí está Silva Silva de la área el centro resante la rechazan de cabeza y en el medio de buscar la gente de Chimbalongo partido divino y vuelto señores por la derecha abierto nombre del cuadro de visitante es Núñez ahí va Gerardo Núñez se detiene levanta la cabeza primero buscar el centro atento ahí está Santaría Faría la pieza ahí está Faría Faría todo cortito buscando el tanque el tanque el tanque la abre todo para el centro derecho la va a luchar allá Díaz la va a luchar Díaz con la infracción de igualdad dentro del partido pero para el piso ahí Tiro Libro la brota a la ventana del campo de juego y favorece independiente vibrados caujenes tiene pastelones adocretos baldosas de granito panderetas tapacámaras maceteros redondos y cuadrados enchapados en piedra laja todos los productos son de alta resistencia vibrados caujenes son sólidos hay saque de fondo hay saque de fondo que favorece a Chimbarango amigo que está en la sintonía de la región y deportes 10 minutos de terreno al tiempo 1 para independiente 0 para Chimbarango los neumáticos nuevos y de alta resistencia dan mayor seguridad los neumáticos de vulcanización los Trinity cumplen con todos esos requisitos y están a un justo valor recuerden no somos los únicos pero si somos los mejores vulcanización los Trinity ya juega Chimbarango la va a la mitad de campo la va muriendo con Riquelme Riquelme la mueve ahora con Belis ahí está Belis ahí está Belis ahora Gallardo Gallardo con Díaz Díaz ahora va dominando el fútbol presento de izquierdo le quiere controlar que va a hacer un autopase pero está atentado ahora Caliqueo para reventar Roberto no se complica no se complica en la última línea ahora el tiro a reventar revente cae en la galería hay lateral que progrece a Chimbarango usted vive usted vive la redonda emoción del fútbol aquí en Red Géminis Deportes y el partido lo ve a través de las pantallas de Telecauquene y lo lee en las páginas del periódico La Voz crece de jugando el cuadro que se está ante el mimbre la toca más atrás ahora buscando rápidamente al jugador Núñez ese es Maxi Núñez el central del cuadro de Chimbarango la quiere jugar al reyacente abriendo por el centro derecho para Maturana Maturana crece la mitad del campo buscando el pelotazo largo la quiere controlar ahora con el jugador Pérez ahí está Pérez ahí está Matías Pérez que quiere manejar lo puede y está muy bien saldía para dominar pero antes de la infracción pitoral detrás del partido infracción que favorece a Chimbarango dijo Javier Navilar en diciembre Zapatería Arjona puso la economía a sus pies toda la atención y colección de calzado de verano 2015-2016 está con precios rebajados Claudina Urrutia 291 que se juega 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 el tiro libre de otra derecha le va a pegar Núñez el tiro libre que favorece a Chimbarango lo va a pegar con pierna derecha pelota al área arriba el cabezazo donde solo lo atravesa el cabezazo de Chimbarango pero la pelota se va del día de ser visto débil en el juego aéreo Alejandro Mell claro que sí superando ya dos o tres oportunidades los atacantes de Chimbarango a la defensa independiente por balones aéreos esta es Red Géminis Deportes donde el fútbol se vive con pasión ya se lo juega el saque del fondo Diego Torres la va a pegar el juego la pelota con pierna derecha se cumplió este primer tiempo 12 minutos y el marcador le favorece independiente el concejal Luis Mario Piñolo reitera su compromiso de apoyar el desarrollo del deporte en Cauquenes hoy está apoyando a los rojos de Independiente el concejal Piñolo mantiene su palabra con el mundo deportivo de Cauquenes hay tiro libre del círculo central ahí está la pelota pasada para el campo de Chimbarongo Saldía va a meter la pelota en área toma tres pasitos ahora la pelota la va picando arriba buscando el tranque va a dar rechazando de cabeza la gente de Chimbarongo no va a cancelar ahora Pérez ahí está Pérez no puede no se hicimos muy bien el chiste que le va robando la pelota toca más atrás ahora para Cariqueo en Torreno a poco circula la pelota ahora independiente le toca más atrás ahora para Marrientos ahí está Marrientos la ha retada por el sector derecho buscando Francisco Silva ahí está Mancho la voy a pegar más atrás ahora para el portero Diego Torres no se complica Torres si revienta la pelota de cabeza la quiere enojar Parías 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 la va a dar el tanque el tanque al portero el portero salgado ahorita el gol del tanque cuando iba luchando esta pelota y el regate algo de él casi casi sorprende al portero yo no he tan salgado pero el dos aspira Alejandro Medell claro que así ahí estuvo clarísima la vocación para aumentar el conjunto independiente lo habitó el guardamita el elenco de Chimbarongo Salgado Relegio Milis Deportes es pura pasión hay lateral ahora que favorece el cuadro que se tanto de Chimbarongo la va a poner en juego la baja ahora independiente la pelota en la mitad del campo de juego de Chimbarongo no hay que confiarse muchachos no hay que confiarse hay la pelota la cercuna en el medio día ahí está Díaz la va a tocando cortito Díaz se va a quedando ahora agarro pere parro del remate distancia no pasó nada con ese remate la pelota se va a poner el campo del juego hay saque de fondo que favorece a independiente cuando se cumplen 14 minutos en este primer tiempo 1 a 0 lo gana el rojo comercial automotriz de Carlos Sepúlveda Viguera y Gasco Cauquenes unidos son más más servicio más repuestos más rapidez y más atención venga avenida doctor Mesa 1786 comercial automotriz de Carlos Sepúlveda Viguera y Gasco Cauquenes unidos son más la pelota la pelota en mitad del campo del juego la va a cantar otra vez Chimbarongo que se ha hecho posesión de la pelota se ha quedado con la pelota en esta voz el partido después del gol de Independiente le ha costado armar al rojo el balón no va quedando ahora al medio campo de Chimbarongo pero hasta ahora que se va más atrás se va controlando ahora con Pérez 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 estaba la defensa Independiente y ya circula arriba de piso ahora con Farías ahí está Farías Farías le toca hacia el sector derecho donde está Pizarro ya está Pizarro quiere pasar Pizarro quiere ser uno o dos en el tanque ahí está el tanque maniobrando el tanque va a la pelota con Pizarro Pizarro se quiere meter ¡ah! no, no párese párese Naval de Pinchón de acá lo vio el penal ¿qué dijo? ¿qué dijo Alejandro Manoelí? no es colocarse la camiseta pero fue más clarito el penal que no sé quién porque le cayó le tocó no el balón sino que el todillo después del encuentro cerca de la jugada le dio la indicación a Barato somiente que continuara pero el penal a nuestro entender exigió Rodríguez y Deportes es pura pasión va el saque de fondo saque de fondo que me parece independiente un pase largo que no alcanzó a llegar el jugador Julián Vélez del cuadro de Chimbalango ahora se produce el saque de fondo que nada lo hace efectivo Diego Torres que lo pone en juego arriba el balón lo queda a través de la gente de Chimbalango pero está la mitad del campo lo va luchando ahora con Manrique que lo va perdiendo y va ahora controlando el cuadro de Chimbalango arriba pero se está derecho lo mueve con Núñez Aito Núñez ha decidido muy bien el chiche envía la pelota fuera al campo de juego al lateral que favorece a Chimbalango ese tolencias en la columna vertebral tiene una lesión producto de la práctica de algún deporte el punto de partida de su solución es el kinesiólogo Igor Arellano Durán atiende en Odon Tokimel Claudino Urrutia 235 Aito Pancho Silva dos al diez dada por el centro derecho el tiro que se va desmarcando la pelota que va para ahora para el tiro por el centro derecho se mete el tiro buscando a Pizarro no se complica la defensa el cuadro de Chimbalango y va reventando por ese sector viene a buscarla ahora el jugador González le gana cometer infracción un jugador independiente no señores pitó la mitad del partido ¿qué dijo la mitad del partido? solamente el lateral solamente el lateral que va a ver ese Chimbalango habrá un hombre caído Alejandro Medel claro que sí está el jugador de independiente caído el juez de la cuenta también acude a averiguar de qué se trata realmente indica que acude a elementos de la banca de independiente las facciones detenidas momentáneamente está ganando independiente un tanto contra C lo que se incorpora decíamos en esta transmisión a los cuatro minutos abrió la cuenta del jugador arena para independiente Real Géminis Deportes y Zapatería Arjona premian esta tarde al jugador de independiente de Cauquenes más regular del torneo dos mil quince señores y amigos que todos los intendientes Real Géminis Deportes están detenidas las acciones se cumplen diecisiete minutos en este primer tiempo se mantiene la ventaja para independiente uno a cero lo hizo el Piru el histórico pero quiere que le diga Raúl el conjunto de Chimbalongo no se ha desmerecido solamente la diferencia la señala el tanto el gol convertido por independiente pero ha tenido llegada y oportunidad también el conjunto de la sexta región Estación de Servicio Copec Maipú Cauquenes les invita a aprovechar lo mejor en combustible y también lubricantes y adhesivos lo que su vehículo merece Estación de Servicio Copec Maipú Cauquenes continúa siendo primera en servicio la pelota circulando el cuadro de Chimbalongo por el sector derecho Andamar Carago González ahí está González ahí está González ahí está Carlos Díaz ahí está Carlos Díaz el número 10 del cuadro de Chimbalongo quiere meter el pelotazo ahora la cabeza cuidado que se va a meter por el sector Pérez ahí está Matías Pérez Matías Pérez la va a tocar la secuencia del hombre de Chimbalongo participa todo ahora Manrique Manrique que va reventando la pelota media va a dejar salir el hombre de Chimbalongo se va por el campo de la Córdoba que deja salir esa pelota lateral que favorece a Chimbalongo con rico vino Cancha Alegre un vino con el espíritu del campo chileno beber vinos de la viña Cancha Alegre es sumar una inolvidable experiencia vinos Cancha Alegre a la venta en las mejores vinotecas y boutiques de vinos en Chile controlan el propio terreno el juego al tiro el tiro que va tocando más atrás cuidado cuidado que sale por tiro todos los señores se confundieron todos en la anticipación la pelota que se va atrás al tío de esquina cuando la que se va a la última minuto cuando va un pasa se atrasca se complicó todo se va al tiro de esquina la pelota que favorece a Chimbalongo arriesgada desinteligencia la defensa de Independiente provocó este primer lanzamiento de esquina del partido y a favor de Chimbalongo el tiro de esquina que ya se ha contado de la derecha el primer paro de cabeza la saca Saldías ahora la tiene controlada Barriento Barriento que sale en velocidad para aceptar izquierdo la quiere reventar ahora buscando el tiro ahí está Arena la va a querer controlar la quiere buscar Arena la va a luchar ante la marca de Córdoba la va a dar el jugador El consejero regional Guillermo García González hoy se puso la camiseta apoya el contómodo a los Diablos Rojos de Independiente de Cauquenes Balón circula para la banda derecha Chichi que va antecipando la contra la granja Farías ahí está Farías ahora presentó izquierdo puso la mitad del campo de juego de la cerca Arena que se va a venir para ir empujando una primera extracción pero se detiene muy bien Arena a Manrique que quiere buscar el paso largo 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 ahora reventando el cuadro de Chimbarengo la va a luchar la va a dar al tanque la quiere a proteger el tanque va a ponerse todo de hecho viene Pizarro viene Pizarro Pizarro levanta la pelota al segundo palo buscando al Piru la baja de cabeza al Piru le quedó ¡Pilota en el palo! ¡Pilota en el palo! ¡Pilota en el palo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¿Qué dice el árbitro del partido? Se va el tiro a la esquina a aparecer el tiro que favorece a Independiente se lo pierde para el 2 a 0 Alejandro Madel ¡Claro que sí! si es la esquina interviene el árbitro pero lo cierto es que ahí estuvo cerquita cerquita de aumentar ahora Independiente ¡Revijame mi deporte! ¡Es pura pasión! ¡Era la pelada en definitiva al lado también del córner buscando al Piru el centro buscando al segundo palo ya está Francisco Silva la vio a buscar Pancho ahí está Pancho Silva descolgado por la mano derecha se retiene se recoge quiere pasar Silva ahí está Silva quiere pasar solo pasó Pancho muy bien Pancho Silva va a ser entre dos ahí está Silva ahora hacia la diagonal se mete con varios compañeros todos en medio buscando a Paría Paría la vuelve a tocar más atrás ahora buscando a Silva Silva está buscando a Barramie pero se va la pelota se le escapó cuando quiso maniobrar a Independiente hay lateral defensivo que favorece a Chimbarongo cuando se cumplan 21 minutos de tercero tiempo en el último minuto Raúl Máserza Independiente del 2 a 0 que es 1 a 1 por parte de Chimbarongo que se reflejó en sus líneas claro Independiente recién recién urdiendo desde el medio campo sepa todo lo que ocurre en la última fecha del torneo de clausura de la tercera división de Chile temporada 2015 Translítero de Géminis Deporte 1 a 0 de las rojas al día Jano Farías ahí está Farías presentó derecho a verificar Farías el paso de Parías Parías y el centro no alcanza a llegar no alcanza a llegar la cancha donde la mojada está rapidísimo Alejandro la cancha rápida claro ahí daba la impresión que iba a llegar el antecante Independiente pero el balón se deslizó fuera del campo de juego varios jugadores se han confundido con esta cancha rápida Bencinera Don Rogelio el óptimo servicio de recarga de combustibles para sus vehículos en la costa de la provincia de Cauquemes Bencinera Don Rogelio les espera en sus puntos de venta acceso norte a Chanco avenida Don Fuentealba en Peyugue y en la salida sur de Curanipe Bencinera Don Rogelio pone el combustible para mover la provincia Chimbalongo Chimbalongo se cruza muy bien Silva ahí está Pancho resuelve todo Pancho engancha Pancho filo hacia adentro ahí está la clase uno de los más claros jugadores independientes si no se lo mejor Alejandro Madel claro que sí desde el tiempo que le estamos dando el voto a este parralino Francisco Silva toca más atrás ahora el portero Salgado ahí está Jonathan Salgado el portero del cuadro visitante Chimbalongo que fuera con el pie con pierna la meta arriba larga arriba se va el viento fuerte el viento que va viboreando la pelota ganarlo entrenando ahora Sol 10 al día en la mitad del campo de juego toca más atrás arriba con Cariqueo siempre un terreno propio independiente la va reventando Cariqueo la van a meticion tirando de cabeza el tanque arriba la fueron chargan al tanque pero con infracción dice el órbito del partido lo van al tanque y la dejó abollada a su defensor a su marcador del cuadro visitante que estaba al piso Alejandro Madel claro que sí ahí cayó el defensor del conjunto de Chimbalongo daba señales potencialmente algo más grave pero ya se recuperó por sus propios medios pero reinicia el encuentro no vertió libre la mitad del campo de juego que está por ese cuadro de Chimbalongo está para pegarle está para pegarle Núñez está Maxi Núñez para pegarle con pierna derecha desde la decento del campo de juego la vete la pica ahora la área solo estaba Manrique para rechazar de cabeza la tiene que buscar ahora el jugador de Chimbalongo para la mano derecha que está lanzando en velocidad se hizo un autopase está pasando ahora ahora el jugador Núñez se tira al centro le queda Cariqueo en segunda instancia vuelve a rematar Cariqueo la va a luchar arriba la quiere bajar Paría la pelota en la mitad del campo de juego ahí está Paría que la va a empujar la va a empujar el Piro el Piro que le quiere controlar la pelota va pasando el Piro la va pasando ahora Arena empujando Arena para la parte izquierda va avanzando gana espacio pero la van quitando la pelota al Piro el jugador el jugador Núñez del cuadro de Chimbalongo pensé que la va reventando el diputado Ignacio Urrutia saluda y desea éxito al once rojo independiente de Cauquenes los astros del futuro la municipalidad de Cauquenes su alcalde Juan Carlos Muñoz y el consejo municipal aludan y apoyan más que nunca al club independiente de Cauquenes embajador deportivo en nuestro país se juega ahora con Pizarro pincha la pelota Mizarro que dice otra vez el lateral para el cuadro de Chimbalongo atento muchachos atento muchachos ahí está Matías Pérez que va a quedarse con el balón para el cuadro de Chimbalongo el pase que quiere es filtrado a media la está rechazando Cariqueo acá la vino clara el Chiche alguien tiene que ir acompañar a la marca muchachos para el sector izquierdo va a tocar con Riquelme Riquelme le va a quedarse otra vez a Guajardo otra con González ahí está González González con el balón quiere tirar el centro tiene que jugar el 1-2 quiere hacer el 1-2 a ganar roya de fondo a ganar roya de fondo va a quedar pasado ahí Tizarro para allá buscar esa pelota para el cuadro de Chimbalongo ahí está Gallardo el chiquitito el cuadro de visitante Gallardo que quiere tirar el centro allá está el centro el segundo palo buscando el Chiche y el hombre solo en el cuadro de Chimbalongo pero estaba en posición de delante estaba en posición de delante el hijo de árbitro el asistente y para el árbitro del partido pelota al piso todo invalidado juega independiente Farmacia Antonio Varas el nuevo concepto en Farmacia siempre contigo Farmacia Antonio Varas cuenta con una gran línea en perfumes y cosméticos Farmacia Antonio Varas alivia su salud y su bolsillo Antonio Varas 505 el agua es el elemento vital para los seres vivos Will Smag Cauquenes entrega el completo servicio para obtener agua desde la captación hasta construir entubar instalar o reparar el pozo profundo Will Smag Cauquenes teléfono 84 72 38 32 ya hay lateral ya hay lateral que habrá sacado de Chimbalango ahí lo va a jugar Chimbalango la va a ir lateral cuidado la viene en peligro para Matías Pérez Matías Pérez quiere basar el pase desde el medio déjela 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 porque ya gritó todo le gritó todo se quedaba en el balón el portero el portero de Independiente se cumple en este primer tiempo 26 minutos 1 a 0 está ganando Independiente a los 4 minutos el Piru Sergio Arenas pone en ventaja a los rojos CH Constructora sólidamente construye sus sueños habitacionales CH Constructora sólo utiliza altos estándares de calidad de seguridad y tecnología está increíble en 90 27 minutos En el primer tiempo, Independiente lo gana 2 a 0 al cuadro de Chimbalongo. Alejandro Medell. Tenía la acción porque fue un saque del guardameta, no la llevó con las manos, sino que salió de su área. Con el pie miró la ubicación desde este largo y ahí llegó el tanque Islas para enfrentar al arquero. Patente lanzamiento, poner el segundo tanto para el conjunto del cauce de Independiente. Está venciendo a Chimbalongo, dos tantos contra cero. Repetida, repetida la acción, la jugada. Desde atrás, desde el antero, sacó con los pies desde el piso y ahí llegó entonces el atacante para convertir el segundo tanto del conjunto cauce ni no. Cartulina Amarilla para José Isla. ¿Le cuento que nos llegan noticias de arrancada, Alejandro Medell? A ver, cuénteme la... Listo, ¿verdad? Que se nota el 1-0 para Thomas Gray. Me es corto, Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué control de ese partido? Tiene que mostrarle tarjeta por simular. Sí, señor. El número 8. Ahí está, está marcado donde fue el incidente. Se resbaló el jugador de Independiente y aprovechó el movimiento del de Chimbalongo en el vértice del área grande para entrar y simular un penado. No, no, no cobró a favor de Independiente. Sí, indudablemente, pero quedó atendido en el piso del número 8 Pérez del conjunto de Chimbalongo y otra vez detenida la sancioneta, ganando Independiente dos tantos contra cero. Alejandro. Hay que decir que la tarjeta amarilla para José Isla fue por la celebración. ¿Qué hizo? Sacó el palo del banderín donde está el córner, puso su camiseta de Independiente y con eso fue a saludar a la barra. ¿Y eso se quedó grabado para la determinada a través de... de la CAUQUIENE? Así es, señor. Sí, positivo. Este es el equipo Gredor. Somos los número 1 en información deportiva. Somos la red de Géminis Deportes. Ya está ganando el Gran Cagua. Tomás Rey, señores y señores, con esto está sacando cuántos puntos Independiente, ¿eh? Bueno, ahora ya se despide. Te ayudo. Le está sacando 5 puntos de ventaja al segundo, al parecer. 5 puntos de ventaja le está sacando al segundo. A Vallenar, sí, señor. Pero es que hay que ganarlo, señores. Es que hay que ganarlo. Va Pizarro, va a Pizarro, va a Pizarro, Pizarro, va a Pizarro. Se está sacando el pilo. Gracias, señor. Casi, 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 me envía esa pelota y lo va ganando. El portero Salgado se queda con el pelón. Se cumple ya este primer tiempo. 29 minutos con 40. 2 a 0, gana Independiente. ¿Y qué pasa con este resultado, Alejandro? Lo que pasa con este resultado es que definitiva, categóricamente, históricamente, independiente, campeón de la tercera A, en segunda ubicación, Vallenar. Vibrados Cauquenes tiene pastelones, adocretos, baldosas de granito, panderetas, tapacámaras, maceteros redondos y cuadrados, enchapados en piedra laja. Todos los productos son de alta resistencia. Vibrados Cauquenes son sólidos y para toda la vida. Vibrados Cauquenes es la última línea. No puede salir. Estaba presionando más arriba Chimbarongo. Jugando ahora Francisco Silva. Ahí está Francisco Silva. Se le va a apuntar con Sal Díaz. Sal Díaz ahí la va atrapando con Silva. Estaba jugando a Raúl de Miss Independiente. En el primer pase lo hace con Pizarro. Lo va a pierdo Pizarro porque lo va recuperando. Ahora González en el cuadro de Chimbarongo. Lo va ganando Pizarro. Está Pizarro. Se coca en Pizarro. La cuenta de infracción. ¿Pitora al vetro del partido? No, señores. Hay la esperanza que favorece a Chimbarongo. ¿Pitora al vetro del partido? ¿Amarilla? La de la amarilla para el jugador independiente y para la de Chimbarongo, al parecer. ¿Para Silva? No. No hay que enredar las cosas, muchachos. No es para qué. Ahí hay. Amarilla, sí, señor. Para el jugador. Van Rieckes. Que está en el suelo. Está clarito que le van a mostrar la carquita amarilla. Por eso también haciendo tiempo, simulando. Se está recuperando ahora sí. Que es el jugador de independiente. El número... Dieciocho. Diecinueve. ¿Quién es? Amarilla para Man Rieckes. Amarilla para el señor Man Rieckes, entonces, de independiente. ¿Y a él no más? A él no más. El jugador también de... Sí, le está llamando. ¿Quién es el que le muestra tarjeta amarilla? Al catorce, al jugador González. Ahí sí, a González, tarjeta amarilla. Sí, señor González, que es el hombre que mueve los hilos ahí en el medio campo. Pero aquí todo el otro jugador que está regresando el lateral. Y ahora se le dio al que verdaderamente se había estado en el entreguerro. Pero ya se juega. Ya se juega. La plata en la mitad del campo del jugador con el cuadro de Chimbarón. El gol de infracción era Man Rieckes. Otra vez Man Rieckes apareció. No hay que confundirse. No hay que enredar. No hay que enredar. No tiene argumento como para estar ensuciando de esa manera el encuentro, que está ganando Independiente por dos goles contra cero. Adelanto a su línea, el concurso local puede darse contraataque en cualquier momento para el tercero de Independiente. Y ahí van ya los muchachos de Independiente a hacer el calentamiento previo. Para buscar. El troiro libre, el troiro de Chimbarón. De la hora 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 de la hora. El cabezazo defensivo de Saldías. Lo va para el juego ahora con el Piro. Lo va a recibir el espalda. Lo va a luchar ahora con Farid. Farid. Lo va a representar derecho. Quiere buscar el pase. Buscando ahora a Pizarra. Está Pizarra que va a luchar. Delante anticipa un jugador del cuadro de Chimbarongo. Que va robando la pelota que es González. Una topaz de González. Quiere ir jugando por González. Rodrigo González. La quiere buscar. Lo anticipa ahora. Ahí está. Está Chimbarongo realmente desconcertado. Chimbarongo. Ha ido el centro del centro. Buscando por ese sector la pelota. El centro del número nueve. Del cuadro del Chimbarongo. Debe tal piso y está libre. Se enreda en el mercado por partido, Alejandro. Claro que sí. Con mucho riesgo el conjunto de Chimbarongo está adelantando exageradamente su línea. Ahora por el centro derecho. Cuidado de un hombre solo. Entra solo por el centro derecho. Cuidado de Chimbarongo. Va a tocar la pelota. La más atrás ahora en el centro. En el centro en segundo. Pablo Sález Diego. Todo el regio de la pelota picando. La tira muy bien cariquea. No se complica. Y envía la pelota fuera del campo de juego. En un centro que le ha dolido toda la perda. Independiente, Alejandro. Exactamente. No es la primera, la segunda, quizás la tercera o la cuarta vez que ha venido del centro. Y siempre han estado ahí expectantes. Los atacantes conjuntos de Chimbarongo felizmente salió desviado. El balón para que vaya de fondo para Independiente. Los neumáticos nuevos y de alta resistencia dan mayor seguridad. Los neumáticos de vulcanización, los Trinity, cumplen con todos esos requisitos. Y están a un justo valor. Recuerde, no somos los únicos, pero sí somos los mejores. Vulcanización, los Trinity. Tenemos noticias de arrancada, Alejandro. A ver qué noticia nos tiene, Raúl Maulén. Diego Carrasco pone el 2 a 0 para Tomás Rey. Ya. Igualito que acá. La diferencia es que aquí es el puntero el que está ganando. Y el conjunto de Bayoná, que también está a puntero, está perdiendo ahí en la sexta región. Radio Géminis Deportes es pura pasión. Estamos en directo con En Línea Deportes.cl. Este partido usted lo vive a través de redes Géminis Deportes. Lo ve por las pantallas de Telecauquenes y lo lee en las páginas del periódico La Voz. Está relatando Raúl Francisco Maulén. La proteína del tanque, ahí lo viene. Le deja el pido, 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 le deja la mano. Pita el árbitro del partido con la mano. Pita el árbitro del partido. Con la mano. Le dajo el pido, treinta y cinco minutos. El primer tiempo, 2 a 0, la independiente. En diciembre, Zapatería Arjona puso la economía a sus pies. Toda, toda la colección de calzado verano 2015-2016. Y es para toda la familia. Está con precios rebajados. Zapatería Arjona les espera en Claudino Urrutia 291. Bueno, con la mitad del campo de juego, la quiero buscar ahora con el jugador del cuadro. El representante Maturana se le escapó la pelota inlaterale que favorece a Chimbarengo. En la mitad del campo de juego, Chimbarengo buscando. Ahora Núñez, ahí está Núñez con el jugador Maturana. Maturana no puede, le pincha la pelota, gana el día. Ahí está Servía buscando el piro, le va a todas las ciudades, se pase. Alcanzó Correa, subió el lateral cuando el piro iba. Y arrancaba con la pelota, pero alcanzó a pincharle el balón. Va jugando el cuadro de Chimbarengo y González. Ahí está jugando González por el secrón izquierdo. Buscando a Córdoba, a Córdoba, va a tomar por González. Acá viene este González. Viene a la contra del cuadro de Chimbarengo, viene la pelota dominada, haciendo diagonal. Ahora con Matías Pérez, ahí está Matías Pérez. Maturana con Cariquiño, le va a quedar la pelota, vengo de Chimbarengo. Descansan a pinchar la pelota, bien, 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 barrientos. El autopase que se lo hace ahora, Pizarro, viene el tanque. El tanque que viene a luchar, esa pelota la va ganando ahora con Gallardo. Gallardo, su curso, le viene Francisco Silva para que no se escape de la pelota. Se le escapó nomás a Pancho y hay lateral ofensivo. Que favorece a Chimbarengo. Independiente lo gana 2 a 0. Y el Rancagua toma Gray y le está ganando 2 a 0 a Ballenar. El centro a la área, el cabezazo no se complica. El Chiche Ramírez para enviar la pelota al lateral que favorece al cuadro de Chimbarengo que ella juega. Presiona en busca del descuento el cuadro visitante. Va presionando, quiere buscar, se recoge, se repliega independiente. La va luchando Maturana para el cuadro de Chimbarengo. La pelota la abre por el sentado derecho. El Chiche Ramírez que quiere ahora enviar la pelota afuera, se va nomás. Hay lateral que favorece a Chimbarengo cuando se cumple en 37 minutos. De este primer tiempo, 2 a 0 a Independiente. El concejal Luis Mario Viñolo reitera su compromiso de apoyar el desarrollo del deporte en Cauquenes. Hoy está apoyando a los rojos de Independiente. El concejal Viñolo mantiene su palabra con el mundo deportivo de Cauquenes. Lo gana 2 a 0 Independiente. Lo gana 2 a 0 Tomás Rey. Todos estarán alejando a Madel para los rojos. Absolutamente, absolutamente. Lo que idealizaba la hinchada Cauquenina. Está ganando Independiente. Está perdiendo Ballenares. Estamos en la cocinaría del primer tiempo. Se viene ahora el tío libre que favorece a Chimbarengo. Desde la derecha cerca del vértice de la hora. La gana picar la pelota al primer palo. Está atentos al día para reventar. Envía la pelota fuera del campo de juego. Hay lateral ofensivo que favorece a Chimbarengo. Que quiere algo más, Alejandro. Desordenadamente así. Está buscando por todos los flancos el conjunto de Chimbarengo. Para descontar no lo logra. Porque está bien, bien paradita. Bien, bien ubicada la defensa Independiente. En esta avalancha de los últimos minutos de parte del conjunto de Chimbarengo. Se se va a la antigua libre. Renato todo libre. En la mitad del campo del juego. Pelota queda de la área de Independiente. Amigo, que todo en la sintonía me reacciona en el interporte. Pelota queda de la área. Por la bola de la tribuna. La bola de la tribuna que está celebrando la gente. El título de Independiente el día de hoy. Va jugando el pelota se va a la fuera. Se va a la fuera. Se va a la fuera. Largo el pelota se va. Detrás del arco del portero Diego Torres. Hay saque de fondo que favorece a Independiente 38 minutos. Este primer tiempo. Dos para Independiente. Cero para el cuadro de Chimbarengo. Y enrancada. No es la ciudad. Ballenar tenía que ganar el partido. Y está perdiendo también dos a cero. Por lo tanto, aunque perdiese Independiente con el resultado de Arrancagua. Igual es campeón. Claro que sí. Independiente entonces hasta este instante. Es el campeón de la tercera. De la tercera. Sí, señor. Está venciendo dos a cero. Buscando aumentar el marcador. Comercial Automotriz de Carlos Pulver de Avillera. Y Gasco Cauquenes. Únidos son más. Más servicio, más repuestos, más rapidez y más atención. Venga Avenida Doctor Mesa 1786. Comercial Automotriz de Carlos Pulver de Avillera. Y Gasco Cauquenes. Únidos son más. Una de las primeras de Pichot Pérez. Hay campeón usando pelotas. Se vuelve a las espaldas. Otra vez entrando. Esperando que pueda toda la tarde. Se levanta el chiche. Se cruza el chiche Ramírez. Para enviar la pelota fuera del campo de juego. Al lateral que favorece a Chimbarengo. Solencias en la columna vertebral. Tiene una lesión producto de la práctica de algún deporte. El punto de partida de sus soluciones es el kinesiólogo Igor Arellano Durán. Atienden Odo Antoquimel. Claudino Urrutia 235. Comprisono el cuadro de Chimarengo. La pelota que se cruza en el área del rojo. La saca Cariqueo. Peligro en el área del rojo. Señores, otra vez en las pelotas aéreas. ¿Cómo han dolido el día de hoy, Alejandro? Demasiado, reiteradamente, en ninguna. Digamos, el conjunto de Independiente en su defensa ha salido airoso. Siempre son los atacantes de Chimarengo, pero sin dirección. Ya juega Manrique Zara por el sector derecho. Va Manrique, Manrique en centro. Ocando el Piro. Un hombre en la defensa del cuadro de Chimarengo. Lo saca de cabeza. La quiere usted con el cante. Viene a buscar ahora el Piro. El Piro levanta la pelota. El portero salió y se queda con el balón. Cuando el Piro entraba por el sector derecho con pelota de Minara. El portero salgado. Le ahoga el grito de gol al jugador de Independiente. Exactamente. Arriesgó, arriesgó. Salió bastante estrecho. Tuvo éxito, felizmente, el guardamita de Chimarengo. Pero era otra oportunidad para el conjunto de Cauquina. Había un hombre en pasesión de adelanto cuando se jugaba. En este sector, señores, ha recibido. Tienen las acciones. Pelota al piso del antiguo libre. En propio terreno del juego que favorece Independiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Vamos a preguntar a los estudios. La temperatura ambiente que hay en estos momentos acá en la ciudad, en la comuna de Cauquines. Vamos a ver qué nos comentan desde los estudios. Esta tarde, Radio Géminis Deportes y Zapatería Arjona premian al jugador de Independiente de Cauquines. Más regular del torneo. Temporada 2015. 26 grados en la temperatura actual acá en la comuna de Cauquines. Y acá se cumplen 41 minutos de este primer tiempo. Se lo entiende la ventaja 2 a 0 para Independiente. Estación de servicio Copec Maipú-Cauquines. Se les invita a aprovechar lo mejor en combustible, lubricantes y aditivos. Lo que su vehículo merece. Estación de servicio Copec Maipú-Cauquines continúa siendo primera en servicio. Estación de servicio Copec Maipú-Cauquines. Y el saque de fondo que favorece al cuadro de Chimbalongos ese. Ramírez Deparralos. Y su convencido que está en posición adelantada por este balón. Se fue fuera del campo de juego. De las añosas parras y todas cultivadas con manos expertas se saca un rico vino. Cancha Alegre. Un vino con el espíritu del campo chileno. Beber vinos de la viña Cancha Alegre. Sumar una inolvidable experiencia. Vinos Cancha Alegre a la venta en las mejores vinotecas o boutiques de vinos en Chile. Ya se juega el promenso. Se juega arriba. La cabeza lo envió fuera del campo de juego. El juego de Chimbalongos. Y ahora es lateral que favorece Independiente. Les cuento 42 con 30. 42 con 30 de este primer tiempo. 2 a 0 lo gana Independiente. El consejero regional Guillermo García González. Hoy se puso en la camiseta. Apoya con todo a los horribles rojos de Independiente de Cauquines. El juego de París, París que se va a quedar en el balón. Toca más atrás. Saldía, Saldía y el tanque. Saldía y el tanque. El agro por el rey se ocana. Agro es Bizarro. Bizarro, que se meten en velocidad. Y la Bizarro, Bizarro y el centro. Rehocante. Rebota en un jugador de Chimbalongos. Y la pelota se va al tiro de esquina que favorece Independiente. El primero para Independiente. Bencineras Don Rogelio. El óptimo servicio de recarga de combustibles para sus vehículos en la costa de la provincia de Cauquenes. Bencineras Don Rogelio le espera en Chanco, acceso norte. Avenida Don Fuente Alba, el Pellugue y en la salida sur de Curanipe. La barra, traje la esquina. Acabada Faría para pegarle con pierna derecha al capitán. Lo va a pegar Faría. Con pierna derecha para meterle a nadie. ¿Cuántos hombres hay de los rojos? Hay cinco. Cinco de los rojos. ¿A quién le llega? ¿Al piru? ¿Al tanque? A Cariqueo, al Pancho. A lo mejor es cabecero de Independiente. Pelota ahora arriba. El cabezazo le quiere a Cariqueo. Cariqueo, el remate. A ver, le quiere al tanque. No puede pegarle con su maldad. Y ahora viene la contra del cuadro de Chimbalongo. Con el sector derecho. Travese ahora con González. González pica la puerta. Cuidado, entra Gallardo. Gasolí Torres. Gasolí Torres. Gasolí Torres. Y atento, Torres. Atento, Torres. El portero del Independiente. Quien salga la mirada del cuadro de Chimbalongo con la contra. Este es el torneo de Gémenis Deportes transmitiendo fútbol de tercera división de Chile. Esta es la decimoquinta fecha de la segunda rueda del torneo de clausura. La número 30 en la general. Qué jugada, qué está pagando, Torres, el portero, Alejandro. Exactamente, ha visto el gol. Salió a largo el trecho. Fuera a Escuaria. Con los pies en segunda instancia. Pero, por fortuna, al milímetro la intervención del guardameta y vos, Torres. Por eso está izquierda jugando el cuadro de Chimbalongo con el torneo de Córdoba. Ahí la Córdoba tiene el pelotazo largo. Buscando ahora Gallardo. Bueno, puede. El principio con el 5-0 con Pizarro. Pizarro era como Enríquez. Ahí está en Enríquez. La Pizarro en Enríquez. Toca ahora con Solvía. Está ahí está Solvía. La verde por derecha buscando. Allá en el sector que está. Camilo Farías haciendo la intervención por la derecha. Para que haya Pizarro. Pizarro en velocidad. Ahí va Pizarro en velocidad. Pizarro en velocidad. Ahí está Pizarro. Pizarro la va tomando ahora con ese Farías que la va perdiendo. Y juega ahora el cuadro de Chimbalongo que quiere subir y almar la contra. Buscando traes con González. Ahí está Barbodigo González. Y el cuidado peligro del Chimbalongo. Allá Ardo. Está Solvía. El sector izquierdo para él. Va la pelota. Engánchez de dentro. Ahí está el chiquitito del cuadro de Chimbalongo. Se tiba muy bien ahora. Enrique que va reventando esa pelota. En el medio otra vez la va adivinando con Carlos Díaz. Carlos Díaz. Se vio para el sector derecha. Buscando. Ahora Córdoba. Ahí está Córdoba. Ahí está el centro. Buscando. Ahora Carlos Díaz. Ahí está Díaz. Díaz. El remate cruzado. Pero la pelota se da. Juego del campo. Descrito. El saque de fondo que favorece a Independiente. Les cuento que estos minutos. En estos segundos. Se cumple. Tiempo reglamentario. Cana Fiscal. 45 minutos. Se cumple ya el primer tiempo. Dos para Independiente. Cero para Chimbalongo. Este es Radio Géminis Deporte. 105.1 en Cauquenes. 93.3 en Chancope, Yuguay, Curanipe. Y triple W punto Radio Radio Géminis punto CL. El saque dominando la pelota. La semana dos va pasando el chichero. Para la izquierda. En velocidad del chiche. Está el chiche. El centro del chiche. Quiere buscar al pie de cabeza. Le va reglamentando el cuadro de Chimbalongo. Al tiro de esquina que favorece a Independiente. El segundo para Independiente. Este es Radio Géminis. Es pura pasión por el fútbol. Una verdadera fiesta. Seguirá en la tribuna. Con estos dos a cero. Independiente campeón. Con estos resultados. Y se van a ir al descanso. Esperando que el segundo tiempo sea mucho mejor para los rojos. El tiro de esquina que se va a ejecutar ahora para el cuadro de Independiente. Pero el sector izquierdo está a salida para pegarle con pierna derecha. Pelota que va a meter al segundo palo. Van todo. Van arriba. El tanque. Lo salió muy bien el portero salgado. Se queda con el balón. Y ya juega la velocidad para el sector izquierdo. Se juega la velocidad. Y va con todo. Ya el chiche. Lo va a cometer en fracciones. Se va a llevar la varilla. Se va a llevar la varilla. Ramírez. Cuando se regresa al jugador del cuadro de Chimbarongo. Que avanzaba con velocidad por el sector izquierdo. En la mitad del campo de juego tenemos. Pelota al piso. Tiro libre. Y favorece los del mimbre. Sí. Era lo que tenía que hacer Ramírez por lo demás. Cometer la inrección. Porque se había en contraataque. El conjunto de Chimbarongo. Demasiado riesgo. Así es que se la jugó. Tarjeta amarilla. El abro por el sector derecha. Todo está buscando. Acá Córdoba. Córdoba quiere buscar el pelotazo largo. Quiere meter la pelota al área. Va a ser el portero Diego Torres. El árbitro del partido ya miró su reloj. Miró su frenómetro. Va a terminar en los primeros 45 minutos. Señoras y señores. Independiente lo van a dos a cero. Termina sus primeros 45 minutos. Dejan de correr. Se van al descanso. Con este resultado. Independiente es campeón. Cuatro minutos. Es histórico. Sergio Arenas. El uno a cero para Independiente. Y luego los 27. Tanque Isla. Fusila al portero de Chimbarongo. Para anotar el dos a cero. Y con esto el Rojas campeón. Y el Rancagua. Se mantiene la ventaja para Tomás Rey. Dos a cero. Señoras y señores. Han sido los relatos de Raúl Francisco Maulén. Para estos primeros 45 minutos. De Independiente. Versus Chimbarongo. Fútbol de tercera división. Hacemos un alto. Volvemos enseguida a nuestra cabina probalámica. Aquí en el estadio Manuel Moña Medel. Rad Géminis Deportes. Esta es la red Géminis. Una mezcla de música, información, cultura y entretención. 105.1 Tauquenes. 93.3 de Yungwe. La red Géminis. Definitivamente más radio. La red Géminis. 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 Gracias por ver el video. La publicidad en televisión representa para su empresa una excelente forma de mostrar su producto o servicio. Pone su anuncio a muy bajo costo frente a clientes potenciales. Contrate hoy su anuncio publicitario en Telecauquenes. Comuníquese al celular 75 35 53 48. Publicidad a su alcance. La publicidad en televisión representa para su empresa una excelente forma de mostrar su producto o servicio. Al arco norte, al arco donde le gusta atacar a los rojos en los segundos 45 minutos y donde siempre le ponen un plus en los segundos 45 minutos. Es otro equipo en los segundos 45 minutos. Lo ha demostrado este campeonato independiente. Radio G20 Sports. Transmite fútbol de tercera división de Chile. Esta es la quinta fecha de la segunda rueda del torneo de clausura. La número 30 en la general. Y estamos aquí en el estadio fiscal Madruz. Muy inmedente, Caucares. Con toda la aparición que la va perdiendo. Cuidado es el tercer jugador del juego de Chimbalongo que se quiere entrar al aire en el remate. Vamos a ver el plan de ahora en Ramírez. Lo sigue en el ejemplo de Chimbalongo que va atacando. Quiere que te va a apretar el segundo palo. Ahí está González. 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 Todo el ejemplo de Carlos Díaz. Ahí está Díaz. La entrada del árbol puede entregar que de la rienda que le va pintando la pelota pisazo. Envía la pelota lateral que favorece a Chimbalongo. Otra vez se interesa la descanjada independiente. El diputado Ignacio Urrutia saluda y desea éxito a Alunce Rojo, independiente de Cauquienes, los astros del futuro. El latino que ya saca con la cuadra de Chimbalongo, antiguo que está el centro de la región y deportes. La jugadora Juan González, González, que mete la pelota al segundo palo, el salto. ¡Arriba! No cansa de ver nada de Chimbalongo. Se cruza la pelota por el área del cuadro de los lindos independientes. Y la pelota se va por el campo de juego. Al saque de fondo que favorece a Independiente de Cauquienes. Con la agresividad esperada del conjunto de Chimbalongo, buscando el descuento. La Municipalidad de Cauquienes, su alcalde Juan Carlos Muñoz y el Consejo Municipal, hoy apoyan más que nunca al Club Independiente de Cauquienes, embajador deportivo en nuestro país. Maripolín, que se abre la pelota, muy arriba, la agresiva y el vantelar Pizarro, pero la grande derecha, Pizarro, anticipada en el puntero, el balón se va por el campo de juego. Va a ver la final, que favorece a Independiente entre cuarto de cancha. Con el sector derecho, que favorece a los rostros. Va a ver el lateral, que favorece a Independiente. Farmacia Antonio Varas, el nuevo concepto en Farmacia, siempre contigo. Farmacia Antonio Varas, cuenta con una gran línea en perfumes y cosméticos. Farmacia Antonio Varas, alivia su salud y su bolsillo. Antonio Varas, 5-0-5. Hay mala, del tiro, volvería a maniobrar, que en la pelota quiso dejarlo al pecho, que le acomodaba en la mano, se interpretó el método del partido, trato el piso en propio terreno de fuego. ¡Ya juega Chimbalongo! El agua es el elemento vital para los seres vivos. Wills Maccauquienes entrega el completo servicio para obtener agua. Desde la captación hasta construir, entubar, instalar o reparar el pozo profundo. Wills Maccauquienes, fuego, 84-72-38-32. Se ha contado Independiente, el agro presentado derecho, va a rejuven la defensa, sal, otra vez de Pizarro, Pizarro toca más atrás ahora con Francisco Silva. Ahí está Pancho, toca más atrás ahora, buscando a Saldíaz, que lo va recetando, a medio, no va, pero anticipa muy bien ahora. Va riendo, que quiere jugar con la pelota, quiere ver, eso es el topazo, pero no puede entremarcar el Garrodías. El recorte Garrodías, se toca más atrás, buscando a Córdoba. Ahí está Cuerda, buscando Gonzalo, pero anticipa muy bien Francisco Silva. Viene el ataque de Independiente, va Pancho Silva en velocidad. Viene Pancho, viene Pancho, viene Pancho. El pase, buscando a Pizarro, buscar Pizarro por la banda derecha, va a tener el centro, la va en el segundo palo, y ya la tiene que ir a buscar el tanque. La tiene que ir a buscar el tanque, la baja y acomoda la cabeza, ahí está de pecho, la cantora del tanque Isla. El tanque Isla se quiere hacer un alto paso, pero no puede, quiere pasar ante la marca del jugador de Chimbarongo, que sale muy bien jugando. Y era el jugador González, muy bueno este González. Quiero dar el paso, está atento a esos días para bailar muy bien. Bien, atento, está San Díaz. Y abre la preceptora de hecho, buscando a Panto Silva. Está de pleno de juego, ahí está Pancho, Pancho toca más atrás, ahora buscando a San Díaz. Le grita al portero de Gostorres que salga y se quede con el balón. Es portero de Independiente, pero quiere jugar con un pelotazo largo. Se va a escapar la pelota en la alcancelada de Galpizarro, se va nomás y hay lateral que favorece a Chimbarongo por la banda izquierda. CH Constructora sólidamente construye sus sueños habitacionales. CH Constructora sólo utiliza altos estándares de calidad, seguridad y tecnología de punta. CH Constructora está ubicada en Bascuñán 435. Le juega Chimbarongo por el sector derecho a través de Górdoba. Ahí está claro la velocidad que debe hacer con el paso largo. Va muy largo, va muy largo. Va a ser el portero de Gostorres. Se queda con el balón el portero de Independiente. Se cumplen ya cinco minutos en este segundo tiempo. Dos para Independiente, cero para Chimbarongo. Vibrados Cauquenes tiene pastelones, adocretos, baldosas de granito, panderetas, tapacámaras, maceteros redondos y cuadrados enchapados en piedra laja. Todos los productos son de alta resistencia. Vibrados Cauquenes son sólidos y para toda la vida. Y es que la pelota lo hace muy bien con Barrientos. Este con Barrientos con la cabeza le dijo, anticipado a Barrientos con la mano, dijo el árbitro de partido, que va para el piso y tiro libre en el círculo central. ¿Qué favorece a Chimbarongo? Los neumáticos nuevos y de alta resistencia dan mayor seguridad. Los neumáticos de Vulcanización, los Trinity, cumplen con todos esos requisitos y están a un justo valor. Recuerde, no somos los únicos, pero sí somos los mejores. Vulcanización, los Trinity. ¿Qué dijo el árbitro de partido al final, Alejandro Medel? Al final determinó solamente, a ver, vamos, parecía que iba de meta. Sí, señor, el guardameta, el conjunto de Independientes Diego Torres, con toda la tranquilidad del mundo, el marcador le da la seguridad y que nada va a acontecer. Ya, señor, el portero Torres, con pierna derecha en el círculo central, le va controlando el piro, le va a poner el piro, el piro que lo puede controlar en segunda distancia. La letra va a pasar, va a pasar, el hombre solo, pero está atento Diego Torres para quedarse con esa pelota. La letra va a pasar la defensa y canchaneando la defensa Independiente. Juega ahora por el sector izquierdo, jugando a Don Cariqueo, Cariqueo tocó más atrás, ahora buscando Diego Torres, Diego Torres lo revienta. Lo puede sacar Independiente, le cuesta, le cuesta. Le cuesta el rojo. Y ahora juega Manrique, Manrique la punta, ahora con Farid, Farid ahora por el sector derecho, buscando Pancho Silva, ahí está Pancho Silva, buscando Pizarro, Pizarro, 1, 2, buscando a Farid, lo anticipan a Farid, lo anticipan y después del cuadro de Chimbalón con la brota, la mitad del campo de fútbol abajo, jugando con Riquelme, Riquelme. Está controlando ahora con el jugador Núñez. Núñez ahora juega con Madruena, Madruena va con la brota, el pase filtrado buscando a Núñez, Núñez ahora buscando el centro para Pírez, ahí está Pírez, se queda Pírez, ahora con Gallardo, Gallardo va con la pelota, Gallardo, el pase filtrado, ahí está Carlos Díaz y el descuento. Díaz y el descuento, se lo pierde Chimbalongo, se lo pierde Chimbalongo, señores. Entraba solo diciendo el 1-2 y otra solo Carlos Díaz, se pierde el descuento, sigue ganando independiente de nosotros. Tiene toda la razón el guardamita Diego Torres para enérgicamente llamar la atención a sus compañeros de defensa porque dejaron el claro, se relajaron, que estuvo a punto, a punto, de descontar el conjunto de Chimbalongo, una mala posición, ubicación de la defensa del conjunto rojo de Jauquemes. Red Jamey Deportes es pura pasión. Le juega Chimbalongo para sentar derecho, lo va jugando con Madruena, Madruena va de piso haciendo tal pase con el Pérez, atento entonces el día, es el día que le va a jugar con un pelotazo largo, le revienta, es el día que está jugando dentro de un hombre ahora, es el día. Y va dominando, perdió en el mediocampo, buscando ahora con Carlos Díaz, Díaz ahora para la derecha con Madruena, esa era con Núñez, otra con Díaz, la pisa ahí, se está agridoso, el duro, 10 días, Díaz el pase del tren, buscando ahora a Gallardo, ahí está Gallardo, quiere pasar Gallardo, le van empujando a Gallardo, se hace otro pase, sale Diego Torres, esa es en segunda instancia, se queda con el golón, pero antes había posición de adelante, amigo que está en la sintonía de Rolgémenes Deportes. ¿A dónde le pasó a Diego Torres? Que no se engano, que no se ha sentido ahí, y digámoslo, mucho más cerca del conjunto de Chimbarongo del 2 a 1, que independiente del 3 a 0, porque no ha tenido llegada, no ha tenido complementación en el mediocampo, el elenco de Chimbarongo mejor, en estos primeros minutos de la segunda parte del partido. En diciembre, Zapatería Arcona puso la economía a sus pies, toda, toda la colección de calzado verano 2015-2016, y es para toda la familia, con precios relajados, Zapatería Arcona les espera en Claudina Urrutia 291, el fútbol, el deporte rey, se vive con pasión en Red Gemini Deportes. ¿Está siendo atendido? ¿Están detenidas las acciones? Alejandro, ¿está siendo atendido el partido de Interventil? Claro, el guardameta puede ser atendido dentro del campo de juego, todo el tiempo que le estime pertinente, que requiera, es lo que ha sucedido, pero ahora se recuperó, saque de hoy para el conjunto de Cauquines, lo ejecuta el propio partido, Diego Torres. El concejal Luis Mario Viñolo reitera su compromiso de apoyar el desarrollo del deporte en Cauquines, hoy está apoyando a los rojos de Independiente, el concejal Viñolo mantiene su palabra. Se mete Mizarra, se mete Mizarra, se mete Mizarra, se mete Mizarra, estaba en posición de adelante, cuando jugaban de primero los rojos, para que entrara Mizarra por el sector derecho, había posición de adelante, lo pita el árbitro del partido. Comercial Automotriz de Carlos Sepulveda Villera y Gasco Cauquines, unidos son más, más servicio, más repuestos, más rapidez y más atención. Venga entonces a la Avenida Doctor Mesa, diecisiete ochenta y seis, Comercial Automotriz de Carlos Sepulveda Villera Villera y Carlos Cauquines. Un hombro salido de entrada, solo el hombro de cuadro de Chimbarongo, otra vez, otra vez, salvó el independiente, el portero Diego Torres, Alejandro Medell. Otra vez, y lo ha dicho muy bien, Raúl Maulén, el guardameta, el que salvó la conversión de parte del conjunto de Chimbarongo, otra vez, inteligencia, mal ubicada la defensa, la mayoría de los ataques del conjunto de Chimbarongo por el sector de Richi, por ahí, entonces está la flaquiza del elenco de Cautemes. Red Géminis Deportes, es pura pasión. Arenas ahora circulando, la pelota del círculo central, lo que no tiene la infracción, lo que echar los tobillos, tenemos tiempo libre, que favorece a Independiente, amigos, que está en la cinturina, la red Géminis Deportes, se cumplen ya diez minutos de este segundo tiempo, lo gana Independiente, 2 a 0. Valencias en la columna vertebral, retiro a la lesión producto de la práctica de algún deporte, el punto de partida de sus soluciones, el kinesiólogo, Ego Arellano Durán, a ti, o don Toquined, Claudino Urrutia, 235. El técnico del cuadro Independiente de Cautienes, hacen llamados, los mediocampistas, que abran el juego, que agilicen el juego en el mediocampo, y que lo abran a los delanteros, tanto Arenas como el chico, el chico, perdón, el tache Isla. Eso es lo que está, ahí están perdiendo la manita, los muchachos de Independiente de Cautienes. Ya juega Chimbarroco, Pérez, mete el pelotazo a la hora, buscando el segundo paro, está Maxi Pérez, se dio por esos sectores, Matías Pérez, perdón, Toca Mazotea, buscando, ahora el centro, nadie, apareció, ahora Manrique, que la va reventando, defiende el tanque, recibe el tanque, después, no quiere pasar, pasa el tanque, va a venir al balón, al tras el tanque, ahora, se hace un alto plazo, camina bien, la pelota, toca hacia atrás, buscando Cariquillo, Cariquillo con Manrique, otra con Cariquillo, Larga para Cariquillo, al pie, solo un hombre de Independiente, sale de 10 al 10, ahora, como Rígono, ahí está Saldías, hace un antepasso, Saldías, se confunde, se enreda Saldías, y la va perdiendo, la va tocando más atrás, ahora para Pérez, Pérez en el centro, solo un hombre, que cuadra de Chimbarongo, de cabeza, lo saca, ahora, Independiente, le queda Gallardo, ataca más atrás, ahora para Riquelmo, Riquelmo, que la va perdiendo, va a recuperar Independiente, sale con Cariquillo, en velocidad, ahí está Cariquillo, va a Caliquillo, a todo el partido, buscando al tanque, el tanque, hace el enganche, el tanque, ahora el tanque se recoge, se tiene más atrás, ahora buscando a Manrique, Manrique, buscando ahora Barrientos, ahí está Barrientos, con la breta, está agarrado de Piso, buscando a Piro, ahí para Piro, ahora para el centro derecho, buscando a Pizarro, se encuentra la pelota Independiente, Pizarro, se hace la de Bona, se va en velocidad Pizarro, a Pizarro, el paso en una, dos, era para el Piro, pero lo anticiparon, muy bien, lo anticiparon Núñez, lo anticipaba, al jugador Independiente, Piro, y ahora controla, Max, el jugador, Carlos Díaz, para el cuadro de Chimbalongo, que quería armar, para el sector izquierdo, pero todo lo interrumpe, Gabriel Barrientos, y envía la pelota lateral, que favorece, a Chimbalongo, este, esta tarde, Rodgeminis Deportes, y Zapatería Arjona, premian al jugador de Independiente, de Cauquenes, más regular, del torneo, dos mil quince, se juega el cuadro, Chimbalongo, en este paso, de septiembre, atento, Ramiro de cabeza, se lo saca a Medio, y queda un jugador de Chimbalongo, cuidado, el campeonato se hizo, el gol de Chimbalongo, gol de Chimbalongo, gol de Chimbalongo, señores, Gallardo, anota el descuento, el dos a uno, ahora lo gana, Chimbalongo, hace reto, que está dando vueltas, el gol de Chimbalongo, ¿eh? Merecidamente, tenemos que reconocerlo, tenemos que, el conjunto de Chimbalongo, estaba buscando, estaba sobando, el guardamita, Diego Torres, y estaba salvado, en dos ocasiones, totalmente irreconocible, no ha tenido, siquiera una llegada, en esta segunda parte, el conjunto de Independiente, así es que, bueno, se le perdió la brújula, al conjunto de Cauquina, sobre todo, por el trabajo, en el medio campo, se produce un cambio, en el medio campo, que es, este es el equipo ganador, somos los número uno, en la información deportiva, somos Red, Géminis Deportes, a los cuantos minutos, se le perdió el cambio, va a entrar, ¿quién va a entrar, el campo de Independiente, vamos a, en el medio ambiente, en el medio ambiente, en el medio ambiente, estación de servicio, COPEC, Maipú, Cauquenes, les invita a aprovechar, lo mejor en combustible, lubricantes y aditivos, lo que su vehículo merece, estación de servicio, COPEC, Maipú, Cauquenes, continúa siendo, primero en servicios, retomar entonces, ingresa al campo de Independiente, de las años, asparras y todas cultivadas, con manos expertas, se saca un rico vino, Cancha Alegre, un vino con el espíritu, del campo chileno, beber vinos de la viña, Cancha Alegre, sumar, una inolvidable experiencia, vinos Cancha Alegre, a la venta, en las mejores vinotecas, o botiquas de vinos de Chile, 12 a 1, el cuadro de Independiente, amigos que están en el Sintenido, de Región y Deportes, pelotazo a las espaldas, cuidado, Guillermo Pérez, preceptor, Ramírez que le quiere ganar, iba ganando, pero cuidado, Chimbalongo, va a entrar con todo, Chimbalongo, y remate, la pelota que se va por el campo de juego, ay, que pasó, solamente lateral, que favorece Independiente. No, nada que ver, Independiente, contrario a lo que pensábamos, a lo que deducíamos, imaginábamos, Independiente ha tenido un bajón que no puede, no puede rehabilitarse, no puede ordenarse, y por ahí entonces, a medida que están corriendo los minutos, y que ataca, busca el conjunto de Chimbalongo, el elenco caoquenino, que está, no sé si entrando en desesperación, pero se da cuenta, el director técnico también, que no está haciendo el nivel futbolístico acostumbrado. Se va a producir un nuevo cambio en Independiente, de Cauquien, en Clasequilla número 6, muchachos, ingresa. Y la reemplazó la Gallardo, la Gallardo, la Gallardo, el centro, el centro de Radio Torre, el segundo, que se va fuera del campo de juego, en otra llegada de Riego, del cuadro de Chimbalongo, Alejandro, bueno de él. Claro, sigue, sigue perseverando, sigue buscando, insistiendo el conjunto de Chimbalongo y digámoslo, está cerquita de conseguir la paridad en cualquier momento. Esto tiene que ser con sufrimiento, ¿eh? Exacto. No puede ser así tan simple, tiene que ser con sufrimiento. Dos a dos lo está empatando y va a llenar allá en Rancagua, dos a uno la gana Independiente, así están las cosas acá. Va a entrar Gaete, ¿eh? Gaete va a entrar en la mitad del campo de fuego, Alejandro. Ahí está entonces, va a tratar de reforzar el medio campo, que es la debilidad, insistimos, la falencia, no han podido por ahí formar el bosque de piernas que se imagina uno podría darse para mantener este resultado, el triunfo parcial del conjunto de Cauquines y no tiene llegada, no ha podido urbile jugar triangular el balón al ataque de Independiente, decíamos. La juega presentó derecho a Chimbalongo, la queda del centro, el centro, el remate, el centro, Diego Torres, sale muy bien con la balón y se queda con la pelotita cuando lleva a través del centro el cuadro de Chimbalongo y saca el portero de Torres. Arriba la va a echar el pino, de cabeza en medio el tanque la quiere bajar, la baja muy bien el tanque, la va a echar el tanque, le gana la pelota muy bien el cuadro de Chimbalongo la toca más atrás ahora con el jugador Maturana que la va sacando largo arriba de cabeza la quiere ganar Cariquillo y la va ganando muy bien ahora con el jugador Barrientos, Barrientos se queda con el balón y se para el hombre de Chimbalongo que estaba caído, toca más atrás ahora con el centímetro de pelotas largo buscando el pino, ahí está de cabeza la saca la defensa del cuadro de Chimbalongo la pelota le va quedando ahora a Barrientos troca de la mano dijo el árbitro en el partido. ahora sí se va a producir un cambio se va a producir un cambio en el cuadro de Independiente vamos a ver quién abandona en los rojos por el consejero regional Guillermo García González hoy se puso la camiseta apoya contólogo a los diablos rojos de Independiente de Cauquenes entra Gaete y el árbitro con el número 6 se abandona con el número 13 Gabriel Barrientos en el cuadro de Independiente sepa todo lo que ocurre en la última fecha del torneo de clausura de la tercera división de Chile temporada 2015 transmite redes Géminis Deportes desde el estadio fiscal Manuel Moya Medel de Cauquenes Panto por la derecha mudada le viene a Sol Lombro de Chipagán levantada ras de piso el centro el remate la pelota con el segundo para el galo de luchar Carlos Díaz hay que Díaz entre la marca de Francisco Silva Díaz que quiere pasar que la pelota le gana a Vivian Panto la punta de la ley y ahora va a Pizarro Pizarro que se le juega en velocidad pasa atrás que pasa se le va a dar recuperando ahora Pancho Silva la deja escapada y la pelota que se le va a fuera del campo de fuego la puerta lateral que va a poner siendo pendiente amigos que están 18 minutos de segundo tiempo 2 a 1 lo gana Independiente Bencineras Don Rogelio el óptimo servicio de recarga de combustible para su vehículo en la costa de la provincia de Cauquenes Bencineras Don Rogelio les estren sus puntos de venta acceso a Norte a Chanco avenida Abdon Fuentealba en Peyugüe y en la salida sur de Curanipe la va a dar lateral que juega el rojo cerca entre el cuarto de jueves abajo Pizarro juega la banda derecha que va a buscar al Pirus la va a luchar por aparecer muy bien a poner Núñez para enviar la pelota fuera del campo de juego al lateral que favorece Independiente Radio Géminis Deportes transmite fútbol de la tercera división de Chile esta es la decimoquinta fecha de la segunda rueda del torneo de clausura la número 30 en la general el tanque se va a ganar el pericitor ¡No! 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 una de las horadicas, quizás la única llegada en esta segunda parte, pero ahí está la calidad, la efectividad, en este caso del Sánchez, que amortigó el balón con el pecho y con la punta del botín, levemente la impulsó lejos del alcance del guardamita de Chimbarongo, Jonathan Saldón, y está arriba Independiente por tres tantos contra uno. Red Géminis Deportes es pura pasión. Estamos en directo, en directo a través de Red Géminis Deportes. Usted, este partido lo puede disfrutar también por las pantallas de Lecauquemes y lo lee en las páginas del periódico La Voz. Sí, recogrando, ahora sí, ahora sí, nuevamente, la tranquilidad de la pora en el campo de juego. El piro que lo va alojando, la pierde el piro. Ante la salida de Núñez, ahí está Núñez, el central que va saliendo completamente combinada. Si quiere que usted recabe el telecoche, muy bien, no va a engañarlo, la pista que ya no se da vuelta, tiene espacio, tiene tiempo para avanzar, le toca con Carlos Díaz, 12 días, 12 días, 12 días, no lo dejen dar vuelta, no lo dejen dar vuelta, no lo dejen dar vuelta. Y la toca para el sector izquierdo, buscando rápidamente a Maturana, Maturana quiere filtrar en pase. La plata va jugando con el Núñez, Núñez con Carlos Díaz, ahí está Díaz, la tiene jugar Díaz, Díaz, la va a buscar a ver con Pérez, ahí está Pérez, Pérez, se ha jugado lucho con Díaz, ahí está Díaz, busca ver el segundo paro, a 30 estrada el Chicho, por ese sector llega Pérez, quiere tirar el centro González, va a salir el portero Diego Torre, la deja salir y se va, fuera del campo del juego, saque de fondo, que favorece a Independiente, que lo va a ganar a 3 a 1. El diputado Ignacio Urrutia saluda y dice éxito a Dulce Rojo, Independiente de Cauquenes, Libre Sastros del Futuro. Independiente agotoso, rápido. ¿Dónde está? Dice, ¿dónde está? No, le queda uno, le queda uno. Creo Caete y Retamal. Incorrecto, está bien. ¿Quién salió por Retamal? Por Retamal salió Manrique, si no me equivoco. Y Garrientos abandonó por Gaia. O sea, Manrique fue el 18 de octubre. Exacto, gracias. Le juega Carlos Díaz de la pregunación, que no trae el pantocilio, cuidado, un hombre solo, se retira por el sector izquierdo, el jugador Matías Pérez, en la 30 estrada el portero Diego Torre, para desviar esa pelota, iba fuera en todo caso, se tira igual, no más Diego Torre, con la punta de los dos, envía la pelota al tiro de esquina, qué fabuloso, Chimbalongo. Usted escucha Radio Géminis Deportes, 105.1 en Cauquenes, 93.3 en Chancope, Uwey, Curanipe, y para todo el mundo en www.radioradigeminis.cl. Gol de Chimbalongo, gol de Chimbalongo, señoras y señores, un remate de media distancia, y esto lo puede ser sin sufrir, amigos. El descuento de Chimbalongo, el número 20, Gerardo Núñez, gol de Chimbalongo, 3 a 2, en punto, 22 minutos. Oiga, fue un zapatazo, un potente lanzamiento, ¿cuántos metros? 25, 30 metros, fuera del área, el arquero del conjunto de Cauquenes, Diego Torres, nada, nada que hacer, ha tenido una muy buena actuación, pero este fue un taponazo. la municipalidad de Cauquenes, su alcalde Juan Carlos Muñoz, y el consejo municipal, hoy apoyan más que nunca al club independiente de Cauquenes, embajador deportivo en nuestro país. Somos Roddy Géminis Deportes, pura pasión. Sigue avanzando el cuadro de Chimbalongo, va a Pérez, ahora la plena de vinada, va con Rodrigo González, ahora por el sector derecho, jocando a Núñez, Núñez, otra vez con González, amenaza a Chimbalongo, en el pate, cuidado que se está peligrando las cosas con Riquelme, no Riquelme, la pelota, la abre por el sector izquierdo, la navegando, la pelota muy bien para el cuadro de Chimbalongo, la quiere jugar con Carlos Díaz, Carlos Díaz que va a jugar la pelota, el rebate que quiere pegarle, se quiere acomodar, la pisa Díaz, quiere pasar Díaz, ante la marca de Farías, que no puede ir, la abre toda, pero el sector derecho está solo, ya aparece el sector de la hora, Núñez, Núñez quiere avanzar, ante la marca de Ramírez, ahí está Núñez, ahí está Núñez, el remate, la pelota que se va, fuera del campo de juego, le ha gastado un mundo independiente, mantener la ventaja Alejandro Medel. Claro, porque no ha tenido llegada, en esta segunda parte, si solamente la conversión del tanto, se ha notado por el tanque Isla, y fuera de eso, absolutamente nada más, en cambio, el conjunto de Chimbarón, ha tenido mucho más llegada, que por lo menos, y ha sido más efectivo, ha tenido mayor dominio del balón, ha estado más cerca, desde la conversión otra vez, el conjunto de la sexta región, los contraataques, son culminantes, sí, del conjunto de Cauquienes. La pelota que se va a la tercera, en el defensor, que favorece el cuadro de Chimbarón, de la Baja y Botorra, correcto sector, ahora, el jugador de Córdoba, lo que va a ser con Núñez, Núñez, se va a acabar, se va a acabar, no es lo que se escapa a Córdoba, y juega muy bien ahora, la pelota maturana, va a jugar, el jugador de Barca y Botorra, mal, toca hacia el medio con Núñez, ahí está con Núñez, mantiene la línea de cuatro, el cuadro de Chimbarón, y ahora Núñez, que se va a jugar, con un pase filtrado, a los dedos, ahí está ahora, el jugador de infracción, y todo el partido, y el tiro libre, que favorece Chimbarón, Farmacia Antonio Varas, es el nuevo concepto en Farmacia, siempre contigo, Farmacia Antonio Varas, cuenta con una gran línea, en perfumes y cosméticos, Farmacia Antonio Varas, alivia su salud y su bolsillo, Antonio Varas, 5-0-5, se mantiene, en 3-2, ahora para el independiente, y ahora el tiro libre, que favorece Chimbarón, expectativa, hasta el final, nada puede cantarse, ni el triunfo independiente, ni nada por el estilo, estamos ahí, va a atacar el elenco, de Chimbarón, el tiro libre, le va a pegar ahora, el jugador, del cuadro de Chimbarón, Matías Núñez, pero Gerardo Núñez, le va a pegar con piernas, le echa a tres hombres, en la barrera, desde el sector derecho, le va a pegar el arco, hola, el centro, el centro, nadie, la pelota, y amenazada, el vio hombre independiente, dijo el árbitro de partida, y tira de esquina, que favorece Chimbarón, el agua es el elemento vital, para los seres vivos, Wills Mac Cauquenes, entrega el completo servicio, para obtener agua, desde la captación, hasta construir, entubar, instalar o reparar, el pozo profundo, Wills Mac Cauquenes, Fono, 84, 72, 38, 32, Red Géminis Deportes, es pura pasión, se juega la brota, ahora con el Núñez, está Núñez, el pase que entra, por el sector izquierdo, le va a llevar el centro, Pérez, también está el portero, Diego Torres, que se quiera, con el grano, CH Constructora, sólidamente construye, sus sueños habitacionales, CH Constructora, sólo utiliza, altos estándares de calidad, seguridad, y tecnología de punta, CH Constructora, está ubicada, en Bascuñán, 435, resistencia, retomando, 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 retenida, independiente, 65 minutos, cuando los 25, si cuantos minutos ya, 70, 60 minutos, 70 minutos, 70 minutos, 70 minutos de partido, independiente 4, independiente 4, Sergio Arenas del Piro, 2 para Chimbalongo. Claro que sí, están reclamando, señalan de que habría metido una mano, 2 para Arenas, 2 para Isla, la tarjeta roja, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero el 17 de Chimbalongo, tarjeta roja, sigue reclamándole, encarándole cara a cara con el árbitro. El 17 del conjunto de Chimbalongo, expulsado entonces, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, del 17, el 17, enojadísimo, ahora va a encarar al Lyman, lo encara, y le dice Tutti Cuanti. Muy molesto, se retira de la cancha el jugador número 17 de Chimbalongo, absolutamente molesto. Bueno, el gol ya fue cobrado, si hubo mano o no, el juez que manda los partidos, aquí también lo ocurrió a independiente. Ya ha entrado la determinación del juez sancionado y a nuestro entender, pero nada, nada de lo que reclaman es con argumentos lícitos. O sea, ahí estuvo bien el trabajo de retamar, la amortiguó, hizo el globito, la entregó para que arremetiera entonces el atacante del conjunto de Cauquines Arena, y tuvo a su exposición el arco, el guardameta se había quedado a mitad de camino. Así es que el conjunto de independientes ahora está ganando cuatro tantos contra dos. Esperamos que esto sea definitivamente el factor que les favorezca para que recupere el nivel, sobre todo Raúl en el medio campo donde ha estado la falencia reiterada. No sé por qué ahí la superioridad ha sido de parte del conjunto de visitantes, y la llegada reiterada del elenco de Chimbalongo se genera ahí en la mitad del campo de juego. Radio Géminis Deportes es pura pasión. Tocan el tanque y doble pila, con eso está ganando independiente, cuatro a dos amigos que están en la centenilla, barra el Géminis Deportes, vuelve a la tranquilidad al fiscal Alejandro Nadel. Claro que sí, ahora falta la rúbrica solamente de retamar, porque hay tanto arena como el tanque Isla, cuántas veces nos han levantado de la gradería los hinchas para convertir tantos como, tantos significativos como los de esta tarde, está ganando independiente, cuatro tantos contra dos. Y ahí pega la plata ciudadana que le queda jugar al cuadro de Chimbalongo, requerme, requerme del área, requerme del área, requerme del área, la va a sacar la gente del cuadro de independiente, la rechaza nunca, la recibe el tanque, la va a joder el tanque, ahí está el tanque, se quiere acomodar el tanque, se quiere acomodar el tanque, se le ha vuelto el tanque, maniaba el tanque, solo pasa el tanque, tenga más empresas ahora, buscando paridas, el paso para el sector derecho, que anda pizarro, quiere pizarro al suero, en el medio partido solo, en el medio partido solo, quiere bajar pizarro, quiere bajar pizarro, el centro pizarro, una persona con el remate, allá quería llegar, nadie quería llegar para que no se escapara la pelota, en una llegada de riesgo, otra vez independiente, estuvo el cinto Alejandro. Pudo haber hecho mejor el atacante de independiente, porque tenía dos compañeros ahí, que estaban con el espacio con el toro, pero él se la jugó para convertir, no aconteció, una llegada de mucho riesgo, una oportunidad magnífica, desperdiciada por independiente, que ahora sí, está insinuando mayor agresividad. La jugadora Pizarra, se la metaca Pizarra, Pizarra Pizarra Pizarra, el paso lo que hemos retomado, el golo 7, el reto retomado, un hombre salvador del cuadro de Chimbarongo, que no quiere que la breta se escape, alcance a cruzarse, y por el sector mamaturana, le cuesta ahora Chimbarongo, porque está con 10, y va jugando, y tocando en terreno propio, la va tocando cortito, la va jugando ahora, con el jugador Díaz, ahí está Díaz, entre la marca de Retanal, la tiene, y la va dominando Díaz, la toca más atrás ahora para el portero, ahí la quiere jugar, con el jugador de Córdoba, la abre toda para el sector izquierdo, la va a jugar, y la va a jugar el cuadro de Chimbarongo, ante la marca, la va jugando con Pérez, Pérez ahora con González, ahí está González, la va a mantlamar, carga esta, y no puede robar la pelota, sigue la va a hacer una infracción, que ya juega cortito el cuadro de Chimbarongo, ya juega otra vez con González, ahí va González, Rodrigo González, que quiere lanzar en velocidad, juega bien este González, juega bien este González, juega bien este González, se le pierde a mí, no lo va a pegar González, la pelota al lateral, que favorece Independiente, que ahora lo gana, 4-2 a sacar el fiscal, el jugador González, número 14 de Chimbarongo, marca la diferencia, ahí en el mediocampo, claro que sí, Vibrados Cauquenes, tiene pastelones, sadocretos, baldosas de granito, panderitas, tapacámaras, maceteros redondos y cuadrados, enchapados en pie de la laja, todos los productos, son de alta resistencia, Vibrados Cauquenes, son sólidos, y para toda la vida, se juegan, se juegan, se juegan, 30 minutos, 31 minutos, ya se juegan, de este segundo tiempo, nos van a Independiente, 4-2 a sacar el fiscal, los neumáticos nuevos, y de alta resistencia, la mayor seguridad, de los neumáticos, de Vulcanización, los Trinity, cumplen con todos esos requisitos, y están a un justo valor, recuerden, no somos los únicos, pero sí somos los mejores, Vulcanización, los Trinity, ya juega Independiente, pero estás buscando al reto, no quiero jugar con el piru, está el piru, quiero buscar el paso, nadie en el carro, estaba atento, estaba atento, el tanque, pero estaba muy largo ese pase, pero ese no lo picó, y ahora sale jugando el cuadro de Chimbarango, a través de Núñez, está desordenado el cuadro de Chimbarango, porque ahora con Carlos Díaz, Carlos Díaz quiere avanzar por el sector derecho, no por eso, porque está desordenado, sin convencer peligro, igual de peligro, llega a Pinsaldía, que la va reventando, buscando al reto, que la va a lechar, 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 ahora Max Eiterúñez, Gerardo Núñez, ahora completa combinada, para Rodrigo González, es habilidoso este González, habilidoso este González, recibe la espalda, la anticipa Pancho Silva, la anticipa Pancho Silva, se va a la pelota, la recibe el portero, de Independiente, Diego Torre, para la tranquilidad de los rojos. En diciembre, Zapatería Arjona, puso la economía a sus pies, toda la conexión de calzado, verano 2015-2016, y es para toda la familia, con precios rebajados, Zapatería Arjona, les espera en Claudina Urrutia, 291. Bizarro, que también se la presenta, derecha, está Bizarro, Bizarro, el centro, reforzado, y muy adelante, el centro, muy adelante, el centro, se va a la pelota, y se va a producir un cambio, el Chimbarongo, Alejandro Medina. Claro que sí, se la juega toda la banca, el Chimbarongo, recordemos que está con Día Elemento, expulsado por ahí, el jugador número 17, el conjunto de independientes, está aprovechando esta ventaja, en numérica, y presiona en busca del quinto tanto. Red Gemini Deportes, es pura pasión, en directo desde el estadio fiscal, Manuel Moyamed, del fútbol, de tercera división A. Vamos a ver el jugador que ingresa, acá lo vamos a, José Cornejo, José Cornejo, el jugador que ingresa, en el cuadro de Chimbarongo, con el número 13. El concejal Luis Mario Viñolo, reitera su compromiso, de apoyar el desarrollo, del deporte en Cauquenes, hoy está apoyando, a los rojos de Independiente, el concejal Viñolo, mantiene su palabra, con el mundo deportivo, de Cauquenes. Le juega a los rojos, el juega a los bancarios, el juega con el paso, se equivocó, no puede jugar, el juega con Rodríguez, que está recogido por ese sector, toca más atrás, la pelota se va a acabar, sin ingresar, es un central, en el cuadro de Chimbarongo, y al saco con el pelotón, solo para recibir, con la mitad del campo de juego, ataca Pancho Silva, por derecha, abre ahora más para Pizarro, el paso de peor para Pancho, ahí va Pancho Silva, Pancho Silva que quiere pasar, paso Pancho, paso Pancho, se le van a tocar a los tanques, y está Pancho, el centro atrás, le queda Pizarro, le queda Pizarro, lo va a reventar el cuadro de Chimbarongo, en ella, y no quiere cancelar, el piro que no puede, no puede, el piro y ahora sale jugando Gallardo, con velocidad, para el cuadro de Chimbarongo, se recoge un poco Gallardo, se recoge un poquito, para que pasen sus compañeros, porque estaba solo, quiere pasar a ser en el 1-2, pero no puede, recopera la pelota, independiente, por ese sector, va jugando con Gallardo, ahí está Gallardo, que pasa en velocidad Gallardo, muy bien Gallardo, Gallardo, con pelota dominada, en el centro, le queda Pizarro por el plan, que le revienta el cuadro de Chimbarongo, arriba, le queda Pizarro con Fadillas de cabeza, la baja otra vez, para Pizarro y Pizarro, le queda Pizarro por el compañero, la pelota que se va a dar ahora, revistando el cuadro de Chimbarongo, Alejandro, dime, un señor, cambio en el independiente, ingresa Cazaquilla, número 23, Lucho González, está Lucho González, está Lucho González, el día que envía la pelota al lateral, que favorece a Chimbarongo, vamos a ver si le abandona, el cuadro de los rojos, le juega Carlos Díaz, pero antes se detienen las acciones, porque hay cambio, y va a abandonar Pizarro, va a abandonar Pizarro, en el cuadro independiente, y va a ingresar, Luis González, con el número 23, el Choro, entra al campo de juego, si le hay de media puntada, el Choro González, se va a ir volanteando, por la derecha, lo más probable, pero a buscar el quinto tanto, el conjunto de independientes, es la idea, de Rubén Martínez, el director técnico, está ganando, el conjunto de Cauquenes, 35, 35, 35, 35 minutos, 35 minutos, lo está ganando, lo está ganando, Independiente, por cuatro tantos, o dos a ganar el fiscal, este es el equipo ganador, somos los número uno, en información deportiva, Radio Géminis Deportes, Comercial Automotriz, de Carlos Sepúlveda Viguera, y Gasco Cauquenes, unidos, son más, más servicio, más repuestos, más rapidez, y más atención, venga entonces, a Avenida Doctor Mesa, 1786, Comercial Automotriz, de Carlos Sepúlveda Viguera, y Gasco Cauquenes, unidos, son más. Tiene que pasar, mucho ganar, pero está, anticipándose, muy bien, por la gente, del cuadro de Chimarango, el cuadro de Chimarango, Barriquiel, ahora, para el centro izquierdo, Barriquiel, me retira, me lo tengo guardado, buscando Gallardo, ahí está Gallardo, se queda de vuelta Gallardo, el chiquitito, se va a vuelta el chiquitito de nada, ahora, empuntando la pelota, me va recurrando Gallete, ahí está Gallete, mirando Gallete, avanza Gallete, avanza Gallete, espacio filtrado, buscando Galleta, va Gallete, ahora, por el centro izquierdo, ahí va Gallete, el centro de Gallete, nadie, se quede con el balón, se cumplen amigos, 36 minutos, 36 minutos, este segundo tiempo, me está ganando independiente, por cuatro tantos a dos, a Chimarango, que está jugando con diez, dolencias en la columna vertebral, tiene una lesión producto de la práctica de algún deporte, el punto de partida de su solución es el quinesiólogo, Égora de Llano Durán, atienden, Odon Tokimel, Claudino Urrutia, 235, saludos a nuestros amigos del Ascenso.cl, que están en la sintonía de Regimenes Deportes, siguiendo este partido, en las estadísticas, en los resultados, siempre en su página, atentos, para llevar toda la información de la tercera división, y de la segunda división también, Sergio Andaluz, si quiere saber de esta división. De todo, absolutamente de todo, y también saludamos a quienes nos siguen a través de www.enlineadeportes, en vivo y en directo. Y también digamos que restan ocho minutos, tiempo reglamentario para que termine este encuentro. Se juegan 37 minutos, se gana esta escala, lo está ganando Independiente Centro, gana el segundo para el cuadro de Chimbarango, que viene el de Gallardo, anticipa muy bien, ahora Francisco Silva, reviente la pelota que se va, fuera del campo de juego, hay lateral que favorece a Chimbarango, pero la banda izquierda. Estación de servicio Copec Maipuca Uquenes, se les invita a aprovechar lo mejor en combustible, lubricantes y aditivos, lo que su vehículo merece. Estación de servicio Copec Maipuca Uquenes, continúa siendo primera en servicios. Ahí está que complica Chimbarango, complica Chimbarango en la salida, Riquelme, le cuenta la infracción, Pitora dentro del partido, el campeonato de infracción Gaete, el campeonato de infracción Gaete, el tiro libre, pelota al piso, en la mitad del campo de juego, pegada la banda izquierda, que favorece a Chimbarango, que yo no veo las acciones. De las añosas parras y todas cultivadas con manos expertas, se produce un rico vino, Cancha Alegre, un vino con el espíritu del campo chileno, beber vinos de la viña Cancha Alegre, sumar una inolvidable experiencia, vinos Cancha Alegre, a la venta en las mejores vinotecas o boutiques de vinos en Chile. Y ahora vamos a que de fondo, que favorece a Independiente, amigos que están de la sintonía de RG Deportes y en todas partes de Chile, los cauterinos que están repartidos por Chile y el mundo, que nos siguen también en nuestra señal de Internet, que están escuchando ahora, que vuelve al fútbol profesional, y se está probando la corona de campeón de la tercera A, del cuadro rojo de Independiente, ante cerca de mil espectadores, y un poco más también, que fue la hora de acá, en el fiscal Banalemoya, de mil quinientos personas aproximadamente. ¿Cuánto calcula Alejandro? Sí, sobre las mil quinientas, sin ninguna dificultad, porque están despertos por los cuatro puntos cardinales, detrás de los arcos, incrustida y intras del conjunto de Independiente, hay los que terminen ya el partido, para disfrutar del triunfo, y del título de Cantones. Ahí está González, aquí el jugador de Independiente, y el jugador de Independiente, quería pasar por fuera, pero estaba atento, lo divinó. Lo divinó el hombre, el chimborango, que era el jugador de Córdoba, y después va a ver con González. Ahí está González, el jugador de Independiente, González. Avanza González, la completa dominada, va a González, pero se va para el centro izquierdo. Va a González, ahora se va para el final, pero a su derecha, ha ganado regla de fondo, de la izquierda, Bancho Silva, le ha ganado en el hombro. Vaya. No lo hagan en el hombro, la pelota se va, fuera del campo de juego, el saque de fondo, que favorece el Independiente. ¿Cuántos minutos, Raúl? Se juegan 39 minutos de este segundo tiempo, Alejandro López. Rezan 6 minutos, tiempo reglamentario para que Independiente sea campeón de la tercera. Muchacho, muchacho, poca de detención, allá va la copa, allá va la copa, allá va la copa, allá va la copa. ¡Oh, hermosa copa! Se alcanza a ver ese brillo inmenso de ese trofeo que va circulando por el estadio. ¿El señor Marcos Cornel, la lloró? No sé, no lo conozca ese caballero. Fernando Castro, me va a seguir. Ya, ahí va, ahí va. Arriba, retomar, en velocidad por la banda izquierda, derecha, retomar, un hombre al piso, enviando la pelota fuera del campo de juego, al tiro de esquina que favorece Independiente de Cauquenes. El consejero regional Guillermo García González hoy se puso la camiseta, apoya con todos los diablos rojos de Independiente de Cauquenes. La copa que se va paseando, amigos, ahora que la dan lentamente la lleva el coordinador de la ANFA, me parece que es el que va con la copa en la mano y el público que aplaude el caminar, el andar del dirigente de la ANFA que va caminando lentamente, se dirige hasta la mesa para ubicar la copa del campeón de Independiente. Va a mocarse bien el tiro de esquina, el tiro de esquina, el remoto, rechaza la defensa de Carlos Chimbarango. La quiero luchar ahora el Chiche Ramírez, pero está atento. El árbitro del partido para advertir una infracción del rojo. La infracción del Chiche Ramírez con el que hay tiro libre en propio terreno del juego que favorece a Chimbarango. Red Géminis Deporte 105.1 en Cauquien en 93.3 en Chancopayugua y Curanipe y triple doble de punto radio Red Géminis. Punto 7. Raúl, cuántos minutos restan. Se juegan 41-41 de este segundo tiempo 4 a 2 lo está ganando Independiente. Farmacia Antonio Varas el nuevo concepto en Farmacia siempre contigo. Farmacia Antonio Varas cuenta con una gran línea en perfumes y cosméticos. Farmacia Antonio Varas alivia su club y su bolsillo. Hace circular la pelota Independiente en la última línea el jugador está arriesgando en el juego. La agro con el sector izquierdo buscando a Cariquiejo la agroca buscando al Chiche Ramírez que va en velocidad al Chiche va en velocidad al Chiche le va a dar una velocidad al Chiche quiere pasar al Chiche le pincharon la pelota al Chiche le pincharon la pelota al Chiche nada cobró el partido juegue nada más y sigue moviendo las acciones el cuadro de Chimbarango está caído el Chiche ahora sí se pone en la vertical y toca para el sector derecho amigo que está la cinturidad de la refina y de fuerte un espectáculo largo largo cada Chimbarango que está bastante la defensa independiente para anticipar habla para el sector derecho buscando ahora a Lucho González ahí está Lucho ahí está Lucho la protege Lucho González no van a pasar pasó se le escapó se le escapó se le escapa la pelota Lucho se le escapa la pelota Lucho González y se indicó el partido al lateral que favorece a Chimbarongo los neumáticos nuevos y de alta resistencia dan mayor seguridad los neumáticos de vulcanización los Trinity cumplen con todos los requisitos y están a un justo valor arrebiento la última línea del rojo cubada la va a llevar ahora con el Piro el Piro lo quiere ganar lo anticipa muy bien la defensa el cuerpo Chimbarongo la baja en el medio campo está el independiente lo viene de Gahete ahí está Gahete domina Gahete la abre para el sector derecho buscando al Chorro el Tarecho González la programación por derecha como puntero derecho al tanque ahí va el tanque se recoge el tanque la pisa el tanque va el tanque la toca más atrás buscando a Pancho Silva circula y protege la pelota independiente ahora la Francisco Silva le engancha quiere pasar vuelve a enganchar Silva se queda con el valor levanta la cabeza ahí la toca hacia el medio buscando a Cariquillo Cariquillo la toca cortito con Gahete Gahete se hace el autopase va Gahete y abre por el sector derecho buscando rápidamente a Parías Parías el centro de Parías el punto penal atento estaba ya cancelgado para quedarse con el varón el portero de Chimbarongo Bencineda Don Rogelio el último servicio de recarga de combustible para sus vehículos en la costa de la provincia de Cauquanes Bencineda Don Rogelio les espera en sus puntos de venta acceso norte a Chanco avenida Adón Fuentealba en Peñugue y en la salida sur de Curanipe Bencineda Don Rogelio pone el combustible para mover la provincia el centro de Chimbarongo el segundo palo estaba atento Francisco Silva para quedarse con el varón y hace una prolongación con mucho González quedó el choro encarando el choro con la banda derecha el choro en velocidad pero se van ¡Caolez! lo desplazaron con el brazo lo desplazaron con el brazo y hay en tracción hay en tracción que favorece a Independiente Red Gemini Deportes transmite fútbol de tercera división esta es la decimoquinta fecha de la segunda rueda del torneo de clausura la número 30 en la general y estamos en el estadio fiscal Manuel Maya Medel se va a jugar se va a jugar el tiro libre de la derecha le va a quedar un zurdo le va a quedar con el zurdo y es Cariqueo está comandando Cariqueo la pelota para el tiro libre están todos sobre el área grande sobre el área grande sobre la mía ahora se acercan los puntos de la lentamente a Cariqueo lo toca con el cito buscando a Pancho Silva va a llegar a Pancho Silva va a quedar el reto del capabancho cerca de Pancho y hay saque de fondo que favorece a Chimbarongo usted escucha Radio Géminis Deportes 105.1 en Cauquenes 93.3 en Chancope, Yuguay, Curanipe y para todo el mundo en www.radioradgeminis.cl se lo pasó 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 cuando entraba solo Miguel Saldía tiraba al centro y la pelota pegó en el palo estaba el cito por Independiente absolutamente el quinto tanto para Independiente dejó en el camino al guardamita en diagonal que desferró demasiado no tuvo el ángulo adecuado y el balón rebotó en el poste izquierdo del guardamita del conjunto de Chimbarongo se mete ahora el remate en distancia atento estaba Diego Torres atento estaba Diego Torres les cuento Alejandro ¿cuántos? 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 45 minutos cumplidos acá de Fiscal desde ahora se juega tiempo suplementario gana el Fiscal lo gana Independiente cuatro tantos segundos 105.1 93.3 y Radio Radio Géminis los puntos L son los puntos de encuentro para escuchar Radio Géminis Deportes ¿no ha indicado el tiempo agregado? todavía no ha indicado el tiempo suplementario va a jugar ahora Pente Silva lateral algo indicó el partido más atrás más atrás repetirse ahora a favor de conjunto de Chimbarongo de Chimbarongo que la ha jugado que la ha jugado tremendamente a estar en la inferioridad numérica el conjunto de Chimbarongo pero ahí busca el descuento amigo que está en la sintonía de Radio Géminis Deportes les cuento que se va a jugar el tiro libre que pobreza Chimbarongo amigo que está en la sintonía de Radio Géminis Deportes le va a pegar Rodrigo González ¿cuánto? 37, 38 metros aproximadamente casi frontal ahí va González le pega y tan interesante le quiere otra vez a González reventar la barrera va a seguir jugando con el remite y reviente la pelota señoras y señores y hoy lateral que favorece a Independiente de Conquién es el ámbito de partido ya me da su reloj se están jugando descuentos 47 minutos de este segundo tiempo lo sigue ganando Independiente por cuatro tantos a dos y ahora se produce posición de adelanto pelota al piso juega Independiente esta es la red Géminis y Suaria Deportiva transmitiendo desde el Estadio Fiscal Manuel Moya Medel lo digo lo digo Sergio puede variar el marcador pero no el resultado final ojalá fija con Teca que estamos ya en la postrimería Ferrate que terminó el tiempo reglamentario se está jugando descuento está ganando el conjunto de Independiente Radio Géminis Deportes es toda una pasión después de la pelota al piso va a jugar ahora el portero Diego Torres la va a poner en juego ahora lo digo tolerando sobre 9 metros amigo que está en los sintonías de Real Géminis Deportes la van a poner en fuego Torres la van a poner en fuego Torres arriba para el tanque le deja pasar el tanque le va a quedar el tiro el tiro la entrada del área ahora le queda el reta está retamar está retamar se cayó retamar se cayó retamar se cayó retamar cuando entraba y se limpiaba el camino en una zona llegada Independiente ahí está saliendo volviendo Gavete Gavete le va al balón le va a luchando Gavete al piso va a Gavete que le va a luchando el tiro está pasando muy bien el jugador del cuadro de Chimbarango el árbitro presentó derecho la juega con Núñez ¿cuánto va a jugar el árbitro del partido? 48, 48, 48 ya fue árbitro ya fue árbitro ya fue al cuadro de Chimbarango con el balón que va a tener infracción de tomar la cabecita y ya fue la cortina ¡Terminó! 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 es Independiente a los 4 minutos Sergio Arenas el puro a cero el segundo le notó José Isla el tercero también José Isla y el último la nota el Piru el 4 a 2 es Independiente se corona campeón de la tercera división del fútbol el chileno Independiente ya es profesional Independiente ya es ciudad final y campeón ¡Terminó! ¡Partido! ¡Logor a Independiente! ¡Claro que sí! ganó Independiente merecidamente no corresponde mayor análisis del partido porque lo único que vale es que se quedó con la victoria se quedó con el título de campeón la algarabía es indescriptible ustedes pueden escuchar también por el ruido medio ambiental que hay bueno hay estruendos hay petardos hay celebraciones los muchachos están vendidos en el set todo aquello es espectacular y después lo van a presenciar lo van a observar en tele de Cauquiere pero es algo maravilloso inolvidable que estamos viviendo en este instante en esta segunda aquí en el Manuel Boya Medel Independiente campeón yo también ya bueno ¿qué le parece Alejandro? el breve le costó fue sufrir fue sufrir realmente que tanto los hogares están calzando algararía lo mismo que nosotros análisis futbolístico todo lo ha sucedido durante los 93 minutos ya son son historias no tienen ninguna trascendencia felicito a Raúl su relato vibrante cómo lo vibraron cuántos campeonatos tienen cuántos campeonatos tienen en el mundo bueno campeonato de Escollantes tiene clubes campeones en el año 1990 y este título de la tercera también estuvo en la tercera B así es que nos quedamos con eso nos quedamos con el sabor del equipo ganadores que va a recibir el trofeo yo voy a pedir autorización para irme también al campo de juego junto a Eugenio Almar junto a los dirigentes independientes para registrar todo esto que ha acontecido es histórico así es que un abrazo a todos estamos contentos señor contentos autorizado Alejandro claro que sí